Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltura. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. La situación es así. Yo venía caminando por la calle, cruzando la vereda, mirando un negocio para ver si vendían cigarrillos. Y bueno, había un auto parado, entonces yo voy cruzando la vereda, mirando el negocio. Y en un momento yo tenía auriculares puestos, o sea, no escuchaba a nadie. No había auto, no había nada, o sea, estaba tranquilo, era la mañana. Cruzo, estoy llegando a la otra vereda. Estaba el auto parado, bueno. Cuando pongo el pie sobre la vereda, siento como que la pierna se me va para la otra pierna. Pero de la parte de atrás. El tema es que cuando miro así, porque yo voy a mirando el negocio, miro. Y el auto había hecho para atrás. Hizo para atrás y arrancó para adelante. Y es como que la pierna, algo me movió la pierna para la otra pierna, ¿viste? Y bueno, me quedé mirando al conductor, así se fue y nada. Y me quedé hecho con una sensación rara porque sentí como que alguien me empujó la pierna para otro lado para que el auto no me agarre de lleno, porque me agarraba de lleno y capaz que me quebraba la pierna. Bueno, esa es la historia. Hola Héctor, mi nombre es Eduardo. Bueno, me quedé con toda la historia que me pasó cuando era joven. Cuando tenía 21 años, bueno, en mi barrio había un señor que vivía en una casa abandonada. Y por las noches se le echaban perros que gritaban y eso. Amanecían perros muertos y eso. Y una vez yo iba caminando y al costado de un chanfón veo unos ojos brillosos, un hombre todo peludo, por el cual le tiro una piedra al lado de la cara y salgo corriendo. Bueno, paso todo esto y como a los tres días, pasando por la casa del hombre este, veo al hombre con la cara lastimada, así que se cuenta también en el barrio que el hombre este podría ser el hombre lobo. Siempre apareció, siempre pasó esas cosas, así que es muy común de que se lo compare el hombre este con el hombre lobo. Bueno, esa es la mi pequeña historia que te quería contar. Quiero mandar un saludo a mi hermano David y a mi hermano Juan. Soy Edu de la Prata. Hola, buen día Héctor, Mariano de Barrio Plata. Vengo a narrar una historia que me contó mi viejo que la vivió en Piramar. Al año 95, mi viejo laburaba en un hotel de conserje en Piramar. Trabajaba él solo a la noche con el hombre de vigilancia, que en el hombre de vigilancia no se podía mover de la puerta. El hombre de vigilancia tenía la costumbre de estar con un gato, porque no podía estar solo en la puerta del hotel. Los acontecimientos que empezaron a pasar fueron cuando mi padre estaba en la pieza, se prendió en la mano solo de la nada, la canilla sola de la nada, se prendía y pagaba el sueldo de ganar el televisor y se prendía en la radio. Escuchaba pasos, como si alguien bajara y subía la escalera. Cuando mi padre abría la puerta, vio que no había nadie. Más o menos 3 de la mañana, llamada del teléfono de conserjería. ¿Quién va a llamar? A esa hora nadie llamaba, no había nadie. Y llamaba esto era, no era temporada, no había nadie. Piramar, cuando no es temporada, es una boca de lobo, no hay casi nada de turistas. Estaban solos, tanto el de vigilancia de la puerta, que no se podía mover de ahí, y mi papá, estaban ellos solos nada más. 3 fue la conserjería a las 3 de la mañana, mi viejo había escuchado a sus surdos o algo, pero hablaba y no le respondía a nadie. A las 7 de la mañana, que iba la mujer de limpieza, en la chilera, mi viejo le preguntó en los acontecimientos. Él le dijo, mire, yo no estoy loco, pero acá me han pasado cosas. Escucho pasos que me prenden el lavamano, la canilla, del agua, del baño, el televisor, la radio. Y la de limpieza le dijo, riéndose, quédese tranquilo, señor, no pasa nada, no le va a pasar nada. Es el fantasma del señor Ungels. El señor Ungels era el propietario del hotel, un alemán. Su mujer de limpieza estaba acostumbrada a que estaba el espíritu del dueño ahí, merodeando el hotel. Y también lo que se enteró después, más tarde, de que los restos del dueño del hotel fueron enterrados al frente, en la plaza del frente del hotel. ¿Qué cosa? Cuando a mí me contó, se me puso la pinta de gallina. Pero bueno, son cosas que pasan. Acontecimientos que uno los vive y los tiene que pasar. ¿Qué se va a hacer? Eso es todo. Muchas gracias, Héctor. Saludos. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? Mi nombre es Silvina. Soy de la localidad de Hudson. Y bueno, esta es mi historia. Hace muchos años, yo era adolescente, íbamos con un amigo, Mauro y Claudia. Todos los veranos, en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, salíamos a caminar de noche. Costeando la laguna, llegábamos al cementerio. Viejo. Estabamos construyendo el cementerio nuevo. Esa noche, con Mauro, quiso trepar la entrada y quería entrar al cementerio. De lo cual, con el apetito, le dijimos que no. No, no, estás loco, qué sé yo, no te subo. Seguimos caminando, pasamos por alrededor del cementerio. Y ese humo blanco que se ve en verano es real, sale, se ve, es impresionante, es como un humo. Se ve, se ve y es impresionante. Más en un cementerio tan antiguo como el de San Vicente, que ahí yace la primera iglesia de San Vicente que lo hicieron los indígenas. Bueno, resulta que seguimos caminando y de repente de la nada vemos salir a dos mujeres del costado del cementerio, del otro costado. Dos mujeres con vestidos floreados, hablando fuerte en castellano, pero no entendíamos lo que decían. No entendíamos, los tres la vimos. Salieron y caminaban, entonces las empezamos a seguir, qué sé yo. Las empezamos a seguir de atrás y no entendíamos lo que decían. Y no miraban para atrás, miraban para adelante y era como que estaban en su mundo. No le veíamos los pies. Era impresionante. La seguimos y cuando van para atrás del cementerio, que es a donde tiran las flores secas, las coronas y todo, desaparecieron. No la vimos más. Fue el último día que fuimos, la última noche que fuimos al cementerio. Vamos todas las noches caminando, charlando, antes se podía. Y nunca más fuimos, nunca más. Nada, esa es mi historia. El programa que escuchamos todas las noches es hermoso, la verdad. A veces me uno a los videos de TikTok y de Instagram. Así que bueno, así que nada. Te mando un abrazo enorme a todos y que tengan buenas noches. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, Héctor. Hola, Mona. Buenas noches. Bueno, de la radio, como siempre, está muy buena. El programa está bárbaro, como todas las noches. Bueno, paso a contarte lo que me sucedió una tarde de verano. Resulta que había terminado de almorzar. Me acosté y todavía no estaba tan dormido. Estaba en esa transición entre la vigilia y el sueño. Y me asusté. ¿Por qué me asusté? Porque precisamente no era algo que tenía que ver con un sueño. Era algo muy especial. En mi pieza, yo duermo con mi placar en la cabecera. La cama estaba orientada de forma perpendicular a la puerta del placar. Y entonces noto algo extraño, algo que no tenía que ver tanto con un sueño. Por eso mi mente lo percibió de manera muy precisa. Y fue que en la puerta del placar se abrió una especie de puerta. Te diría casi como un rectángulo de fuego. Yo eso lo vi perfectamente. Vi como un borde así de fuego. Y en el medio se dejaba ver una imagen de una cama en la cual había una pareja. Y en el costado de la cama había una persona que era una mujer con una túnica roja. Y señalaba en dirección opuesta a donde estaba la cama. La mujer estaba con una túnica, como ya dije, y levantaba la mano y señalaba. Eso duró segundos. Pero fue suficiente como para que me despertara de una forma sobresaltada. Y contarle a mi pareja que estaba al lado lo que me pasó. Me acuerdo que me levanté muy asustado porque yo lo vi muy real. Como que no tenía que ver con un sueño. Tenía que ver con algo que realmente me hizo asustar. Fue eso solamente. No son ni otra cosa. No fue esa mezcla que tiene uno como una especie de batidora. Que en el cerebro proyecta imágenes, proyecta vivencia. No, fue eso solamente. Es preciso. Y bueno, la verdad es que no encuentro explicación. Bueno, más adelante voy a contar algo también que me pasó con otras cosas que tienen que ver con personajes que uno proyecta con su mente. Se llaman los tulpas. Y bueno, a raíz de eso empecé a pintar y a dibujar con imágenes que yo no proyecté. Sino que me bajaban como si me bajara información. Y empecé a pintar frenéticamente, sin parar. Era suficiente tener algunas pinturas en mi mesa para empezar a alargar y a realizar imágenes que no sabía por qué las hacía. Pero las hice y tengo miles hechas y las subí todas a Instagram. Así que bueno, la verdad que lo que te conté recién no lo relaciona con un sueño, sino con algo muy, muy real. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por tus historias. Nueve de la noche con trece minutos en la República Argentina. Acá estamos abriendo nuestro ritual de cada noche. Nueva semana. Hoy es lunes, 15 de mayo del 2023. Estamos en vivo. En vivo y en directo desde ahora y hasta las doce de la noche. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo esta noche de lunes y contarme tu experiencia sobrenatural, abrimos el teléfono directo de la radio 011-4535-4204. 011-4535-4204. Llámanos, déjanos tus datos. En un minuto te llamamos a voz y salís al aire. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop. Es el WhatsApp paranormal exclusivo. 11-27-84-1073. Más 54-9-11-27-84-1073. Agendanos, escribí la palabra vivo dos puntos, ponele un título a tu historia y te llamamos. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, tomate un par de minutos. Contanos tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073. O escribís tu historia paranormal y yo la leo al aire. 11-27-84-1073. Hay un correo electrónico. Trasnoche paranormal. Arroba gmail.com. Trasnoche paranormal. Arroba gmail.com. Tus historias. También pueden ser historias centrales como la de hoy. Que en un minuto vas a vivir el adelanto. 9 y cuarto. Está Albi en el directo. Hola Albi, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿de dónde sos? Soy de forma de este de Buenos Aires. Bien. Son a Luján. ¿Y tu nombre es Albi? Me llamo Alba. Alba, bueno Alba, bienvenida. Y queremos escucharte. Bueno, ante todo gracias por este espacio porque es maravilloso poder compartir esto. Bueno, yo tengo una hija, tengo dos hijas. La menor ahora tiene 16. Pero lo que te voy a contar, lo que les voy a contar, ocurrió hace un año atrás. Yo estaba tomando un curso de metafísica, de espiritualidad. Son todos temas que me gustan mucho. Y cuando estaba en una clase, en una de las clases, la profesora nos invita a que le mostremos fotos que nos había pedido que trajéramos a la clase con anticipación. Porque nos quería enseñar cómo leer determinadas sensaciones, determinadas percepciones en las fotografías. Entonces, bueno, mis compañeros todos van presentando sus distintas fotos. Y en un momento dado me dice, bueno Albi, ¿vos trajiste algo? Sí, te muestro esta foto. ¿Y quién es? Es mi hija. Y se queda mirando la foto un instante. Entonces, pero se quedó con una cara medio extraña. Y está mi hija en la playa durante ese verano. Y me dice, ¿qué le pasa a tu hija? ¿Me querés contar algo de esto? Sí. Mi hija hace un buen tiempo que me está pidiendo con insistencia que quiere hacer terapia. Ah, ¿quiere hacer terapia? Sí, sí. Y me lo pide casi a diario, le digo. Parece que está como muy desesperada por una psicóloga y contar lo que le está pasando. Conmigo no lo quiere hablar. Así que no sé. Y me dice, contame un poquito más. Como yo soy docente, Sí, conozco bastante de los chicos y los adolescentes, medio que después de la pandemia entendía que al haber estado tanto tiempo en casa, muchas cosas en cuanto a lo cotidiano, a poder expresarse. Entonces, como yo lo veía en mis alumnos, yo lo veía en ella. Y me dice, ¿y cómo duerme? ¿Duerme bien? Y más o menos, le digo, siempre tuvimos problemas con respecto a eso. Me dice, Ali, lo que le pasa a tu hija no es para psicólogo, para un psicólogo. Tu hija no necesita terapia. ¿Cómo que no, profe? Si ella me lo está pidiendo. ¿Sabes lo que le pasa a tu hija? Tu hija tiene el don de Dios. ¿Tu hija tiene el don de Dios? El don de Dios. Ajá. Ojo, es una profesora muy conocida, no es una chanta, te quiero decir. Es una persona formada. ¿Y cómo el don de Dios? Yo te digo, Héctor, que investigué en estos temas desde hace 20 años. Estoy bastante empapada porque me gusta. Y necesito, hija, no necesita una psicóloga. Tu hija tiene el don de la mediunidad. Tu hija es medio. Ajá. Ay, fue un baldazo de agua fría. Está bien, ¿qué hago con esto ahora, profe? ¿Qué hago con esto? Me dice, primero, calmada, ella te va a necesitar, pero con suma tranquilidad, con mucha paz, porque vas a ser la encargada de guiarla a que ella desarrolle este don. ¿Y qué es este don, profe? ¿Sabes lo que le pasa? Dice, ella siente que la llaman, siente que pronuncian su nombre. Ella siente que hay entidades a su alrededor, que hay presencias, y no te lo puede explicar, y está creyendo que se está por volver loca. Claro. Por eso pide a gritos una terapeuta. Claro. Ay, no te puedo creer. Es impresionante lo que estás contando. No te lo puedo creer. Insisto con esto, Héctor, de la importancia de darle el espacio a los hijos, a los chicos. No, ¿qué va a tener miedo? Si es de noche, bueno, yo también me crié así. ¿Que vas a dormir a su cuarto? No. Nosotros, con mi esposo, que es un tesoro también, la cuidamos mucho siempre. Cuando era muy chiquita, le teníamos que tapar los oídos. Y ahí entendí por qué pedía que le tapemos los oídos, Héctor. Claro. No, pobrecita, escuchaba de todo. Porque escuchaba, escuchaba voces. Claro. Entonces le digo a la profe, bueno, ¿qué hago con esta información? A todo esto yo llorando, porque me daba culpita que cuánto tiempo viene guardando esto, ¿viste? Qué impresión. ¿Y ahora cómo está? Ahora está bárbara. Te cuento cómo se desarrollan las cosas. Lo hago más breve. Dale. La profe me dice, es una cosa, buscá un momento oportuno quédate con ella sola y pregúntale si ella percibe cosas o si... Las preguntas claves es suavizarlas. No le digas, vos ves personas. Claro, claro. Decir, vos sentís cosas, sentís que alguien te llama. Entra en confianza a ver si abre el corazón y te cuenta. Y eso dice, en un momento dado, bueno, Camila, quiero hablar con vos. ¿Qué pasa, mami? Mamá, yo te quiero preguntar algo, mi amor. ¿Sabés qué? Serme sincera, conmigo podés tener toda la confianza. Y vos, en algún momento, así durante el día, ¿sentís que alguien te llama? Ay, Héctor, cómo me miró a los ojos. Sí, mamá. No, no, no te puedo creer. ¿Y qué pasa en ti, Quimey? Se ponen a llorar. Ay, mamá, yo me estoy volviendo loca. No, mi amor, no te estás volviendo loca. Sí, hay mucha gente que me sigue, mucha gente que me persigue. Ajá. No, Celito, no es así. Ya averigué qué es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué me llaman a mí? Lo que está pasando es algo hermoso. Lo que te está pasando es un regalo que te dio Dios. vos tenés un maravilloso dolor y es que sos medium, Camila. Y se larga a llorar el triple. Claro, claro, claro. Imagínate para una nena, ¿no, esto? Claro. Pero Héctor, ahí, cuando tenía 15, bueno, dentro de todo lo puede entender, pero imagínatela a los cuatro años. No, por eso te digo. Y me pongo en el lugar de muchos chicos, chicas que viven esta experiencia, y muchos padres que lamentablemente nos pueden acompañar a este descubrimiento espiritual. Te tengo que despedir, Albi. En otro momento seguimos charlando porque me interesa mucho tu historia. Te mando un beso grande. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Así abrimos la noche del lunes a las 9 con 24 minutos. 4-535-4204. Es el teléfono directo de la radio. 0-11-4535-4204. El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. También estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Te podés meter ahora en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Vas a ver este vivo. Estamos en directo. Arroba Héctor Locutor OK. También podés mandarme por privado tu historia paranormal o tu teléfono y te llamamos. arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Empezá a seguirme. Anda a la lupa de Instagram si todavía no lo hiciste. Buscá Héctor Locutor OK. Seguime. Apretá el botón de seguir. Luego, una vez que me seguís, en mi perfil, arriba, al lado de mi nombre, hay una campanita. Tocá esa campanita y deslizá para la derecha activando todas las notificaciones para no perderte de nada. Todo en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Romina Carvallo. Hola, Mona. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Arrancamos, como siempre, hablando de diferentes historias de Argentina y el mundo. Esta tiene que ver con Brasil. Un nene de 11 años describió haber visto una bruja. Al menos seis estudiantes de la escuela Ernesto González La Chapelle. Esto también ocurrió en Chile. Una historia similar a la de Brasil. Pero en este caso tuvieron que ser llevados varios de estos niños a un centro de salud luego de sufrir un estado de nerviosismo. Los niños de Chile avisan que ven una figura maldita que para ellos es el diablo que se comunicó de manera negativa con ellos, que no lograban entender lo que esta figura que describen como el diablo quería comunicarles. Y esto había sido replicado en otro colegio de Brasil, pero en vez de la imagen del diablo, los chicos describían haber visto una bruja que trataba de hablar en un idioma que no entendían, pero realmente los dejó perplejos. El tema en varios colegios de Chile y también en Brasil sigue siendo materia de investigación. Nuestro WhatsApp paranormal como cada noche 11 27 84 1073. Gracias Mona. El maestro Chocolatero, nuestro amigo que vive en Bariloche, está en Buenos Aires y dice que tiene buenas historias para contar. ¡Apa! Quiere venir a visitarnos. Venite mañana a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua, nos contás tus historias, pero lo único que te pedimos es algo de chocolate a cambio. Y sí, Macarena e Iván me están diciendo lo que puedas va a estar bien. Lo que puedas va a estar bien. Así que si te parece bien, le digo al maestro Chocolatero, le voy a pasar tu WhatsApp a Macarena para que coordinen el encuentro de mañana. Bien. Quiero agradecerle también a Luli Pastelería que nos mandó una torta espectacular de la noche paranormal que no traje, la tengo en mi casa. Pero mañana la traigo, ¿eh? Mañana la traigo y le hacemos una buena historia. Che, estamos en vivo 9 y 26. Me bancan un minuto y seguimos con vos. Por favor, no te vayas. Tu noche en 101.5 La Pop Súper Noche Paranormal aquí en Spotify o en YouTube. Estás con nosotros. Gracias por eso. Atención. Si vos tenés un producto, un servicio, si vos querés formar parte de esta Noche Paranormal, sabés la cantidad de gente que nos escucha porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día, cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en Spotify o en YouTube. Bueno, la invitación es para vos que tenés un comercio, una marca, un servicio. Vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de La Noche Paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil. Te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal arroba gmail.com Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal arroba gmail.com y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes. Solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en La Noche Paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéntate este WhatsApp solo para publicidad. 11 5 6 3 5 6 8 0 3 11 5 6 3 5 6 6 8 0 3 Solo para hacer publicidad en La Noche Paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal en 101.5 La Pop. Hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal en 101.5 La Pop. Una banda de gente del otro lado yo escucho la radio al mediodía por YouTube en el laburo son genios una radio de culto los esperamos para salir de la rutina Héctor soy Roque escuchando la radio de terror un abrazo Héctor sos crack todas las noches escuchamos tu programa trabajamos con óbitos escuchándote hola Héctor buenas noches soy Laura de Torcuato volví a escucharte me encantan las historias yo ya te conté algunas de las mías Laura dice hola Héctor buenas noches mi nombre es Seba buena la radio nos hacen super compañía son paranormales de lunes a viernes los choferes de la 2.16 hola Héctor somos Ruth y Lucas estamos en el auto estacionados en una plaza tomando mate y escuchándote saludos desde Granburgo hola Héctor sos un genio del relato bueno gracias por lo que decís loco como relatas las historias bueno me tira muy buena onda gracias querido Héctor que escuchando la 101.5 quiero mis gafas éxitos desde Santo Tomé Santa Fe Héctor saludos a Caleri y el Gago de Pilar escuchamos siempre abrazo de gol a vos y a la mona está esperándonos Marce por teléfono hola Marce buenas noches qué tal buenas noches Héctor buenas noches buenas noches gracias por darme este espacio y poder compartir mis experiencias extrañas que suceden en mi casa gracias te escuchamos bueno en mi casa suceden todo tipo de cosas de escuchar golpes incluso mi marido y mis hijos han visto cosas yo no vi ¿no? pero que se abran las puertas de los muebles pero una cosa muy rara que me llama mucho la atención que no tiene explicación lógica son cosas que estarían en otra categoría cosas que aparecen y desaparecen misteriosamente por ejemplo una vez bueno mi marido se había ido a acostar los chicos también yo me quedo lavando los platos y poniendo todo en orden y ya había pasado un trapito por la mesa del comedor donde habíamos comido y estaba todo perfecto voy al baño y estaba la luz que iluminaba en penumbra el comedor y entonces voy a apagar la tele que la dejaba prendida no sé para que me hiciera la compañía yo soy miope y uso anteojos más de cerca no veo bien entonces veo unas rayitas claritas arriba de la mesa digo ¿y esto qué es? ¿qué hace acá? entonces me voy a poner los anteojos y bueno resulta que yo al lado de la cocina de las hornallas guardaba en una tacita fósforo ya usado para no estar enseñando un fósforo cada vez bueno había alineados arriba de la mesa fósforos quemados perfectamente en forma simétrica arriba de la mesa ¿me querés decir cómo fue? cómo se hizo cómo se hizo solo además ¿no? sí cómo después otra vez en penumbra también conmigo acostar mis hijos eran chicos jugaban a la pelota y aparece la pelota en el medio del comedor eso es bastante tenebroso que aparezca una pelota generalmente son cosas chicas claro pero hay cosas que también desaparecieron no son eventos terroríficos pero sí son sucesos inquietantes ¿no? que te empiezan a poner en jaque los nervios porque vos decís ¿qué pasa? ¿qué más hay acá? ¿qué más está acá? totalmente esa es la palabra exacta inquietante y una vez mi marido viene al mediodía que iba a comer a lo de mi suegro bueno viene apurado para hacer pis al baño ¿no? entonces estaciona el auto y deja las llaves del auto arriba de la mesa del comedor también le va apurado al baño yo estaba en la cocina y me dice Marcela ¿vos agarraste las llaves? no no para nada las dejé acá lo dejo siempre las llaves del auto las dejó arriba de la mesa del comedor nunca más aparecieron nunca más qué impresión la gente te dice hagan bendecir esa casa por favor lo hemos hecho y te cuento algo que para mí es lo más extraño tengo de la pelota de una sábana de un mate bueno me levanto una vez a la mañana voy a hacerme mate que una vez incluso me levanté en el verano y estaban las tres hornallas prendidas con el riesgo que eso significa ¿no? eso sí sí pero me preguntaron pero estaba la perilla girada sí y eso fantasma no sé qué giró la perilla pero estaban las tres hornallas prendidas bueno me levanto voy al baño tomo agua pongo la pava para el mate y yo tengo una mesada larga en L ¿no? y en la parte en la patita de la L ahí sobre el borde la parecita que da sobre los azulejos pongo unas limas de uñas tres limas porque las tengo secas y se me astillan con facilidad entonces pongo la pava para el mate lleno la yerba con el mate y tenía así como una puntita en la uña digo bueno me la voy a limar porque se me empieza a romper mal se me engancha con todo entonces voy a buscar la lima ahí en el borde de la mesada que lima mejor y no la encontraba esa digo que raro porque siempre la dejo acá ¿no? bueno entonces mientras estaba calentando el agua en la pava voy al baño al manitorí en el primer canjoncito de los manitorí que guardo cositas ahí limas cositas para el pelo y revuelvo y no estaba digo que raro porque si me saca es allá digo bueno ya aparecerá pensé porque me va a abrir el agua del mate ¿no? vuelvo a la cocina y sabés que la lima que estaba buscando estaba al lado del mate apoyada en la mesada yo te creo yo te creo y te quiero agradecer estas historias Marce te mando un gran beso gracias por estar con nosotros bueno bueno muchas gracias por dame la oportunidad bueno excelente tu programa ojalá que se pueda revertir esto no hay que dejen de ocurrir estos eventos porque te pone mal porque vos decís alguien me está observando claro ¿cómo sabía que yo buscaba esa lima justamente? no, no seguro seguro te tienen el pensamiento y te observan gracias Marce te mando un beso gracias muchas gracias gracias buenas noches excelente tu programa gracias gracias son duendes lo que tiene la señora dicen por acá claramente descartando siempre algún problema cognitivo empiezan a aparecer las historias paranormales que son las piezas del rompecabezas que falta para comprender por qué los objetos de nuestra casa se mueven solos por qué eso que buscamos desaparece y aparece en otro lado son como burlas que nos hacen existen los duendes en la casa ¿alguna vez viste algo así? ¿alguna criatura parecida? contámelo está el whatsapp abierto 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ahí estamos en vivo en el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 el otro día hablábamos de Benjamín Vicunia y a propósito de su libro Blanca la niña que quería volar lo presentó este fin de semana en la feria del libro mucha gente estuvo tratando de llegar a él de conseguir el libro y él relata un poco cómo hizo para lograr esa estabilidad o reconectarse le voy a pedir a Campañolo buscate lo de Vicunia estuvo con con mi compañero de intrusos Guido Zafora y en un mano a mano Guido pudo preguntarle algunas cosas un poco lo que nos preguntábamos justamente nosotros la semana pasada cuando leíamos algunos fragmentos de ese libro de Benjamín Vicunia en función de la hija de Blanca que tuvo con Pampita que murió y Guido le hizo algunas preguntas significativas ¿En qué momento de tu vida estás Benja? ¿Cómo te sentís hoy? Estoy en un momento de mi vida bueno 44 años papá de 6 hijos estoy en un momento súper pleno de madurez de no sé de realización con mis proyectos de también hay una realidad moviéndome mucho voy a Chile ahora vuelvo a Buenos Aires a estar con mis hijos y me voy el 2 y el 3 a lanzar el libro un libro que escribí el año pasado bueno y este año que termina este año vuelvo también a Buenos Aires lo lanzo en la feria del libro así que eso me tiene también súper súper feliz Imagino ¿no? hablando del libro que debe ser también un trabajo interno tuyo y para tu familia ¿no? el libro de Blanca ¿cómo abordaste todo ese momento para sentarte y escribirlo? Mira fue una necesidad nació de una necesidad de expresión de poder también contar y comunicarme y una comunión con un público que bancó un momento de mi vida y un momento que todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra existencia como es el duelo y se dio algo muy especial porque en medio de la construcción y este proceso de escritura con las herramientas que tengo tampoco murió mi padre entonces bueno eso me conectó aún más con este tema con una sensibilidad con una necesidad de transformar el dolor transformarlo en algo y creo que pude transformar en estos 10 años de Blanca transformar en bueno en muchas cosas abstractas que son mi homenaje que es el día a día el levantarme querer y criar a mis hijos pero también un libro que va a quedar que va a trascender y que va a acompañar a muchas personas que viven esto a su pesar y creo que va a ser un salvavidas va a ser un trabajo también que tiene que ver con el amor con la sanación bueno eso Benjamín Vicuña que estuvo con Guido Zafora es una nota de intrusos gracias a la gente de intrusos y gracias a Guido también un poco lo que hablábamos el otro día casi desde el sentido común al leer el libro o algunos fragmentos del libro de Benjamín Vicuña a propósito del duelo y de la muerte transformar el dolor de ese a él estamos en vivo a las 9 con 38 cerré el vivo de Instagram y ahora abrí un vivo en TikTok estoy en Héctor Locutor bienvenidos a todos los que se suman por ahí estamos en vivo en Pop 101.5 haciendo la noche paranormal claro de 21 a 24 de lunes a viernes la noche paranormal en la Pop si querés hablar en vivo conmigo y contarme tu historia 011 4 535 42 04 4 535 42 04 el directo de la radio abrimos el Whatsapp paranormal también 11 27 84 1073 ahí mandame audios con tu historia en un audio de Whatsapp 11 27 84 1073 podés escribir tu historia paranormal por Whatsapp o me la podés mandar por mail trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com Jorge Rial a quien conozco un montón porque trabajé 13 años con él en intrusos estuvo 10 minutos clínicamente muerto las cosas de la vida han hecho que hoy yo vuelva al programa intrusos desde el año pasado y que Jorge trabaje en esta empresa en Indalo Media en Radio 10 y en C5N no nos cruzamos por los horarios pero realmente en estos mismos estudios desde donde estamos transmitiendo nosotros hoy en el estudio de la pop a 5 metros está el estudio de Radio 10 y hoy a la mañana vino en sorpresa estaba conduciendo el programa Mauro Federico a quien le mando un abrazo también lo conozco hace mil años y entró Rial se lo escuchó complicado de la garganta producto de las secuelas que te deja el tubo que te colocan cuando estás con asistencia respiratoria y contó su experiencia su experiencia clínica y paranormal primera parte Jorge Rial en primera persona contando qué le pasó cómo llegó a estar 10 minutos muerto y donde me atravesó una situación que todavía estoy tratando de reconstruir una situación extrema que nadie piensa que va a pasar y que me tocó y que me atravesó absolutamente el cuerpo primero lo primero que me atravesó el cuerpo estoy todavía estoy haciendo las primeras salidas saliendo a caminar y después la cabeza la cabeza me la rompió mil pedazos porque nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó de hecho en el en mi hoja clínica me la hicieron leer después yo la leí cuando yo me estaba haciendo me la dejaron leer antes dice muerte súbita estuve más o menos 10 minutos estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme me dieron 3 descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos de hecho me duele mucho la caja toráxica todavía Omar Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir que se negó a dejarme ir la verdad todavía no lo asumí lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro no la mía realmente fue 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 terrible repito todavía no terminé de armar todo porque me había enterado de cosas de a poquito gente que me va contando yo quedé muy ahí en contacto la verdad primero agradecer muchísimo a los médicos de la clínica Alcantri ahí en Colombia en Bogotá tuve mucha suerte chicos mucha suerte porque me desperté con un dolor de pecho muy agudo 8 y media de la mañana y a la media hora decidí llamar a mi cobertura médica y rápidamente ir al sanatorio yo soy un tipo muy cabezadura no le doy mucha bola a eso y sin embargo sentí que algo iba a pasar por suerte llegué me atendieron me llevaron rápido a hacer unos primeros análisis que increíblemente el electrocardiograma dio bien pero vos estabas convencido de que algo te pasaba yo sentía que algo pasaba de hecho le digo a María que estaba conmigo le digo esperemos las enzimas no sé por qué carajo dije esperemos las enzimas parecía fabaloro yo en su piel a las enzimas mierda decís boludo y efectivamente a los 20 minutos yo ya estaba en bata viste porque para hacer tratados análisis a los 20 minutos viene un médico me mire me dice tengo malas noticias está atravesando un infarto le vamos a tener que hacer un un estén le vamos a tener que poner un estén yo tranquilo bueno ya tenés experiencia ya tengo uno digo bueno está bien te pido un solo favor miren hasta donde le digo déjame ir al baño porque mi experiencia anterior era que durante toda una que finalmente me lo pusieron por acá yo lo muestro acá no se ve nada ese fue el anterior el primero este no este es el último el anterior me lo habían puesto por la ingle el anterior me lo he puesto entonces durante toda una noche no me podía mover porque la ingle era muy peligrosa me podía desangrar era más peligroso la recuperación que la que meterte el catéter y me acuerdo que yo quería ir al baño yo no me atreví a usar el como se llama el papagayo la chata la chata entonces sufrí mucho entonces dije si me van a poner esto y me voy a tener que quedar una noche voy al baño primero fui al baño solo mira una enfermera me dice ¿qué hace? y ahí va está loco está con un infarto pero bueno nada y antes de que me suban yo paso tres teléfonos Morena Rocío y Capulla no sé por qué algo pasaba algo en la cabeza me decía que no que me iba a pasar lo que me pasó obviamente pero dije por las dudas estoy en Colombia y efectivamente me llevan a la UCI para prepararme para en la misma cama que fotografié que saqué esa foto en esa cama que tuve 6, 7 días donde la peleda donde me morí en esa cama me morí en esa cama me morí me están haciendo el electro como de rutina y ahí me fui ahí me cuentan que se me fueron los ojos para atrás y empecé a ahogarme ya después no me acuerdo más pasaron cosas en el medio que no es para contar ahora porque es algo que estoy elaborando y después me tuvieron 14 horas sedado dormido no era un coma inducido precisamente estaba muy sedado me tuvieron que sedar mucho porque soy muy grandote y pensé que peleé mucho no lograban sedarme no lograban encontrar el punto de sedación como para dejarme tranquilo técnicamente lo que vos tuviste fue un paro cardíaco paro cardíaco con muerte súbita Jorge Rial en primera persona contando el episodio cardíaco hasta acá la parte clínica estuvo 10 minutos muerto vamos a hacer una tanda y a la vuelta la experiencia paranormal de Rial en los 10 minutos en los que estuvo fuera de la vida ya volvemos estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop hola amigos paranormales como andan todo bien bueno les cuento que spotify no genera una monetización por estos podcast por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la noche paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en youtube hay mucha gente que me está diciendo Héctor no por favor yo los escucho por spotify todas las mañanas bueno quiero decirte algo si realmente te interesa que siga subiendo la noche paranormal la trasnoche paranormal aquí a spotify te pido que me ayudes con tu aporte voluntario en argentina lo podes hacer a través de mercado pago o una transferencia al alias trasnoche paranormal fácil mercado pago o desde algún banco transferencia al alias trasnoche paranormal igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito de débito o efectivo acá abajo en los comentarios en la caja de comentarios de este podcast tenés el enlace si estás en otro país también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido vía paypal haciendo un envío de dinero a este correo electrónico iserhector arroba hotmail punto com iser y latina s e r hector arroba hotmail punto com de todos modos te dejo un enlace de donación de paypal que podés donar a través de tarjeta de crédito de débito o desde cuenta paypal acá abajo en los comentarios de la caja tenés un enlace de donación gracias a todos los paranormales por bancar este contenido les mando un beso soy Héctor Rossi y así empieza este programa las nueve de la noche con cuarenta y nueve minutos Jorge Rial en primera persona Jorge Rial diez minutos muerto estuvo diez minutos muerto y hoy vino acá a los estudios de Indalo Media de In Radios aquí en el edificio de Uriarti Nicaragua donde hacemos la pop al costado del estudio de pop está el estudio de Radio 10 vino de sorpresa y les contó a sus compañeros y a vos y al público que vio cuando estuvo diez minutos muerto escuchá una cosa que por supuesto hay cuestiones que las reservás pero algo que lo contó creo que lo contó Morena en un momento por eso te lo voy a preguntar porque ya fue público fue lo de Fran lo de la voz de Fran ¿cómo fue ese episodio? si hay cosas que pasaron en el medio que ya te digo no voy a contar todo porque lo tengo que armar tengo que hablar con gente que sepa necesito ir a mi terapia necesito porque pasó pasaron un par de cosas muy fuertes muy fuertes imágenes muy fuertes una sola cosa les quiero decir a todos los que están escuchando miren la muerte no es dolorosa es un lugar cálido es un lugar cálido es un lugar amable el dolor es si tenés una enfermedad a lo previo y el dolor es el que dejás pero les quiero decir a todos que ese momento es un momento absolutamente glorioso es cálido es calentito es lindo te atrae te lleva te absorbe te llama ya lo voy a contar y lo de Fran fue en el momento que me estaban tratando de despertar y yo estaba con esa semi inconsciencia y todo y escucho la voz de mi nieto y era la voz de mi nieto no de un nene de mi nieto que me decía dale tata dale dale tata dale dale tata dale y yo la escuchaba y yo me desesperaba perdón por la respiración pero me canso y bueno por eso pasaron cosas que te repito tengo que tengo que armar un rompecabezas enorme me atraveso el cuerpo y el alma y la cabeza y el corazón y la verdad que es muy fuerte pero repito esto porque yo escuché muchas historias muchas historias y uno dice que yo me acuerdo el gallego sueyro y todo hablando eso la puta madre hay algo hay algo ahí yo lo vi yo lo vi hay algo de verdad y no fue desagradable es más no digo que le perdí el miedo a la muerte porque no se lo perdí pero tengo otra mirada hoy una mirada absolutamente distinta lo único que me angustió los días posteriores era estar viendo la tele por ahí o estar hablando con mis hijas que se lo decía esto no lo estaría haciendo lo único que me desesperaba hasta que lo asumí y me di cuenta que 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 no es tan jodido no es doloroso esto esto para todos aquellos que pasan por esa situación para el que se va y no es doloroso salvo que que esté pasando por una enfermedad que de verdad tenga que ser pero si no es una transición absoluta es una cosa natural repito calidez yo tengo todavía en el cuerpo la sensación de caldecer calorcito hermoso pero tengo que tengo que armarlo porque es muy difícil armar todo muy difícil armar todo y tampoco quiero viste caer en nada raro ni nada místico ni nada lo quiero hacer lo más humano y terrenal posible la experiencia esta cosa mística escuchaste trompeta y viste a tu novia no había mi papá no había mi mamá pasaron cosas pero no pasó por ahí pero es muy fuerte después empecé a escuchar historias obviamente pero es impresionante como te cambia la mirada de todo yo hasta ahora hoy hasta siento miro de otra manera salgo a caminar y es otra la manera no te digo que flotás pero es otra la manera en que caminas caminas más despacio más allá de mis limitaciones grandes físicas que tengo hoy camina con más tranquilidad no te importa a dónde vas sino cómo vas esto es lo importante hoy lo que siento es a dónde voy bueno eso es eso hoy vine acá porque los extrañaba porque me extraño esto porque la radio la extraño de verdad porque los quiero porque sentí su cariño a mí me llevó absolutamente todo quiero decir todo a mí me conmovía cosas como Dante Gebel Dante Gebel el pastor que el domingo que yo estaba todavía dormido profundamente él puso a 7000 personas a rezar por mí y eso llega y todos los que me mandaron yo cuando me desperté tenía cuando pude agarrar el teléfono tenía casi 400 mensajes agradezco lo llamó todo el mundo yo agradezco mucho pero llega quiero decir que cuando otra cosa cuando hablan de cadena de oración y todo llega te llega la fuerza te llega te llega te llega y lo que se valoriza una caricia al pasar una enfermera que viene te toca la mano que te pregunta cómo estás qué necesitas esas cosas las valora de una manera exponencial lo que parece una estupidez el contacto ganas de dar abrazos recibir abrazos eso la verdad que fue que es lo que más valoro hoy pero una experiencia que todavía hoy estoy tratando de asumir no lo tengo muy claro esta es la primera que lo cuento así porque se lo conté solamente a amigos y sin desarrollar demasiado repito voy a terminar contar todo cuando si se pueda lograr darle un marco a lo que me pasó a que alguien me ayude a entender hay algo que hay una pregunta que si me quedo me quedo dando vueltas y me la hago todo el tiempo es si me traje algo del otro lado algo algo me dieron algo para hacer una misión no sé o si dejé algo que me descarga peso hoy acá en la tierra esa es la gran pregunta hoy existencial que me estoy haciendo ¿qué pasó? ¿me dieron algo? ¿tengo que descubrir qué es eso? ¿o me sacaron un peso algo que me quedó del otro lado que fue lo que me llevó a este momento absolutamente crítico y también descubrir ¿qué? ¿no? bueno no lo sé para eso voy a tener que hablar mucho con Diana mi terapeuta voy a hablar con un par de profesionales más que estuve averiguando que son tipos que te pueden dar una mano necesito ordenarme y necesito ordenarme todo necesito ordenar mi vida también a partir de ahora las prioridades son otras está claro de todo lo que dice Jorge Real que tiene la voz tomada por el tubo al estar con respiración artificial durante un tiempo unas horas de todo lo que dice de todo lo que dijo a lo que más me llamó la atención a mí es esto último ¿me habré traído algo del otro plano? ¿habré dejado algo allá? ¿de qué otro lugar habla Jorge cuando dice esto? porque no lo deja claro y él sí aclara que después va a contar bien los detalles que tiene que armar un rompecabezas que tiene que consultar con gente que sepa pero tiene claro que se trajo algo del otro lado ¿de qué otro lado? y que dejó algo en ese otro lado además en el relato de Real hace foco en Víctor Suairo a quien él conoció yo estaba en Intrusos yo conozco la historia de Jorge y el vínculo con Víctor Suairo porque trabajé muchos años con él y además soy muy amigo de Rocío Suairo y de Rosita Suairo a quien les mando un beso hay algo como decía el gallego Suairo dice Real a quien también le dicen el gallego yo lo vi y no fue desagradable tengo otra mirada sobre la muerte Víctor Suairo decía lo mismo que dijo Jorge lo mismo Real dice que escucha la voz de su nieto que no estaba ahí con él pero que le dice dale tata dale dale dice no es no era la voz de un nene era la voz de mi nieto de Fran dale tata dándole ánimos para que no se muriera para que se quedara la muerte es un lugar amable dice Real hay una transición absoluta una calidez sentía algo calentito como pasando al otro plano Suairo decía algo parecido una paz inconmensurable decía Víctor a mí me toca quizá agregar un subtexto a esto que es la muerte no se busca no hay que buscar a la muerte la muerte no es agradable para salir a buscarla es cuando la muerte te encuentra cuando te llega la hora no cuando vos la forzas ¿no? digo esto porque lo siento una gran responsabilidad la muerte cuando te llega como nos va a llegar a todos pero sobre todo lo que dijo Jorge lo que más me llamó la atención es esta última frase esta última pregunta que él plantea estuvo 10 minutos muerto ¿entendés? ¿me habré traído algo de allá? ¿habré dejado algo? ¿tendré una misión? bueno son preguntas que sólo Rial sabe y entiendo conociéndolo a Jorge que vivió más cosas que no está contando y que contará en su momento cuando él como dice arme su rompecabezas ¿qué opinan ustedes? de este evento que relata Jorge como siempre cuando ocurren estas cosas tenés al público dividido entre los que creen y los que no creen tenés gente que te dice ahora va a escribir un libro yo le creo a Rial además le creo porque estuvo 10 minutos muerto y te lo dicen los médicos pero le creo en la historia que cuenta porque era un súper escéptico él las veces que hablamos del fenómeno paranormal con Jorge en intrusos o fuera del aire siempre se mostró escéptico siempre bueno de hecho él lo dice ahí cuando habla de Dante Gebel y de la fuerza de la oración como llega yo recordaba un Rial escéptico un Rial pragmático periodista hasta los huesos donde bueno sí a ver la foto del fantasma sí mira o sea desconfiando ¿no? como en general es el ejercicio periodístico de desconfiar para indagar y ahora escuché otro Rial probablemente pasar por esa situación te cambie para siempre pero escuché otro conectado con la espiritualidad desde otro lugar con los fenómenos paranormales también me encantaría escucharte a vos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 es el whatsapp paranormal en un audio o en un texto si viviste o si algún familiar tuyo vivió alguna experiencia parecida estar muerto clínicamente clínicamente muerto te dicen che no hay latidos no hay pulso y la persona vuelve la sacan del paro cardíaco del paro cardiorrespiratorio y vuelve a la vida en el programa de hoy hay historia central estreno y la historia de hoy llegó por mail llegó a trasnoche paranormal arroba gmail punto com es una historia tremenda es una historia terrible es una historia real este es un adelanto esta es la historia real de drogados de terror en primera persona ¿qué tal? me voy a presentar quisiera decirles mi nombre pero dígame solo Juan Juan Pérez o Anónimo es lo mismo porque la idea es pasar inadvertido mi vida hoy vale menos que el agua me están buscando lo sé los escucho por internet cuando puedo desde donde puedo ellos tienen gente y ojos en todas partes pero sé que no me van a encontrar nací en México a mediados de los 80 en un barrio pobre del estado de Durango cerca de Sinaloa ya de chavito me acostumbré a la vida dura a sobrevivir el día a día a las chambas mal pagas y a esa cruda realidad que hizo que de más grande terminara rodeado de gente oscura les pido por favor que no me juzguen pocos saben realmente lo que es tener hambre y hacer cualquier cosa por calmarla el único negocio realmente próspero en mi pueblo era el narcotráfico y todos lo sabían todos llevaban y traían todos de alguna manera estaban sumergidos en ese ambiente algunos más que otros claro y no hay mucho escrúpulo cuando la barriga aprieta así que de buenas a primeras estuve implicado hasta el cuello sin haberme dado cuenta nosotros los mexicanos somos muy devotos y no dudamos en pedir favores a cuanto santo conozcamos un legado de nuestros conquistadores españoles hace más de 500 años que impusieron su catolicismo a capa y espada sobre todo a espada impuesta o no mi devoción por la virgencita de la Guadalupe sigue intacta a pesar de las cosas que vi a pesar del horror por aquella época estalló el furor de las drogas sintéticas la demanda se disparó los gringos buscaban desesperados la sustancia que los mero mero habían aprendido a fabricar y que distribuían con impunidad asociados a diferentes cárteles y coyotes de las fronteras por una jugosa comisión la plata compra todo hasta la policía jueces, políticos esto lo sabe cualquiera uno de esos laboratorios estaba en un punto de la selva en uno de los vértices del llamado Triángulo Dorado Para Mauro, solo un adelanto Para, 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 para Paren un segundo Héctor, hace como dos meses que no puedo escuchar la radio Y lo primero que escucho cuando la aprendo Es que esto es solo un adelanto En cualquier momento la pago de Noé No la pagues chabón Banque en un segundo, recién son las 10 de la noche Y 4 minutos y 5 ahora Vamos en vivo hasta las 12 de la noche Este fue solo un adelanto En un rato la historia completa Si querés salir al aire 4-535-4204-011 4-535-4204 El WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 Audios o textos 11-27-84-1073 El mail para mandar tu historia Escrita a Trasnoche Paranormal ArrobaGmail.com Trasnoche Paranormal ArrobaGmail.com Desde Viedma nos escucha Mary Todo el mundo, estoy en TikTok en vivo En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Este programa y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite gratis al canal de YouTube Hacés maratón de las historias centrales Maratón de los programas completos Y también podés ver Los mano a mano paranormal Por ejemplo el del sábado pasado Con Eliana que es especialista en ángeles Un mano a mano distinto En arroba Trasnoche Paranormal Quédense con nosotros Vamos hasta las 12 de la noche Ya volvemos Vivir al aire Una nueva hora en 101.5 Son las 10 de la noche Estás en la pop Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101.5 La pop Esta es la historia real de El horror de un sueño despierto En primera persona Me llamo Pablo Soy de Formosa Y lo que les quiero contar Viene pasando hace dos décadas Empezó así de prepo Cuando yo tenía 15 años Una mañana lluviosa Yo había faltado al colegio Mi madre me dejó dormir Me acuerdo muy bien De ese momento Que pareció sueño Pero no lo fue Me desperté en mi cama Me sorprendió Darme cuenta Que era de noche Seguía escuchando La lluvia torrencial La ventana estaba abierta Fui a cerrarla Para que no entrara agua Cuando miré Me di cuenta Que afuera El cielo estaba estrellado Limpio Pero yo podía Seguir escuchando La lluvia Miré de nuevo Por la ventana de mi barrio Parecía el mismo Pero algo no me cerraba En la casa de enfrente Estaba el mismo Container de basura Que yo conocía Lo miré con atención Y vi que del costado Del mismo Asomaba a una persona Pequeña Pero no era un niño Tenía barba Yo me escondí Asustado tras mi ventana Me agaché Me di cuenta Que esa cosa me vio Comenzó a reír Y tirar piedras A mi ventana Un cascote Me rozó la oreja Súbitamente Escuché la voz De mi madre Llamándome Sonaba como si Estuviese abajo Del agua Volví a estar En mi cama Miré por la ventana Llovía torrencialmente Mi madre Me llamaba Desde la cocina Cuando me levanté Me di cuenta Que tenía una molestia Fui al baño Me miré al espejo Y vi que tenía Un raspón En la oreja La siguiente noche Pasó lo mismo De nuevo estaba En mi cama Escuché ruidos En la ventana Vi dedos gordos Asomándose por el borde Era el duende Me levanté Salí Y cerré la puerta Tras de mí Pude escuchar Aquella risa diabólica Y sonidos Como si el duende Estuviese tirando Todo a su alrededor Yo bajé la escalera Mi familia no estaba Lo que sí me sorprendió Fue que escuché Mecerse la silla Que solía ser De mi abuelo También escuché Unos viejos tangos En una radio El problema Radicaba En que mi abuelo Había fallecido Cuando yo tenía Cinco años Antes de derme cuenta Volví a estar En el mundo real Claro que estos sucesos Comenzaron a provocarme Trastornos de sueño A veces Pasaba toda la noche Sin dormir Al otro día Iba dando cabezazos Al colegio Me acuerdo Que estaba Abarrotado de gente Yo iba prendido El colectivo lleno Cuando menos me di cuenta Me quedé dormido Y fui hacia ese otro mundo El micro estaba desolado Al costado de la ventanilla Se veía una imagen real Hubo un interminable cementerio Pensé que estaba totalmente solo Pero entonces Vi que en uno de los asientos Estaba aquel duende Estaba aquel duende Cruzaba las piernas Tenía ropas andrajosas Barba negra Y mirada penetrante Desperté porque Uno de los chicos Que iba a mi colegio Me sacudió Cuando llegamos a la parada Poco a poco Me fui acostumbrando A todo aquello Pensé que ese otro mundo No podía hacerme daño Pero estaba muy equivocado Una tarde cuando yo tenía 18 Me dejaron al cuidado De mi primo de 3 Estábamos en la casa Yo le hice ver caricaturas En la TV del living Él estaba en el sofá Yo con una almohada En el suelo Los dos Nos quedamos dormidos Como siempre me desperté En ese extraño mundo Mi primo no estaba a mi lado Esto me pareció normal Pero entonces Escuché su risa Miré por la ventana Mi primo estaba afuera El duende lo llamaba Con el dedo Desde la ventana De una casa En ruinas Yo fui lo más rápido Que pude La casa estaba silenciosa Y por dentro Era mucho más grande Que lo que aparentaba En el exterior Era como un laberinto Llegué a unas escaleras De madera Volví a escuchar La terrible risa Del duende Bajaba los escalones Arrastrando el cuerpo De mi primo Desde el cabello Mientras dejaba Un rastro de sangre En la otra mano Del duende Vi una daga Me desperté Miré desesperado A mi primito No respiraba Llamé a emergencias Y después a mi tía Los médicos No encontraron lesión alguna Su deceso Fue calificado Como muerte súbita Está muy claro Que aquello Me marcó terriblemente Comencé a desarrollar Una terrible fobia A dormir Ante esto Tomé una pésima decisión Y me volví adicto A la cocaína Durante diez años Pasaba muchos días Sin dormir Pero no fue solución De ninguna manera Cuando dormía Podía hacerlo Durante medio día entero Esto me da vergüenza Recordar Pero deseo contarlo En una ocasión Fui a la casa De mi abuela Planeaba robarle cosas Para vender Y seguir sosteniendo El consumo La cosa es que llegué Y me quedé dormido Antes de hacer nada Me quedé dormido En el sillón Y mi abuela Me puso una frazada encima Es muy extraño De explicar Pero fue en esta ocasión Que yo me di cuenta Que mi presencia Era la que le daba Energía a este mundo Es decir Que sus habitantes Podían hacer cosas En el nuestro Cuando desperté Vi que mi abuelo Muerto Estaba subiendo Las escaleras Mi abuelita Estaba casada Con otro hombre No tuve dudas De que algo terrible Estaba por ocurrir Me despertaron Los aterradores gritos De mi abuela Subí corriendo Las escaleras Y ella estaba En el umbral De la puerta Del baño Llorando Su pareja Estaba de espaldas Contra el lavabo Tenía una afeitadora En su mano temblorosa Y un tajo En el cuello Del cual brotaba Un manantial de sangre Lo último Que el pobre tipo Alcanzó a decir Antes de que la sangre Inunde su boca Fue ¡Accident! Siempre supe Que eso no fue un accidente Que mi abuelo muerto Hizo de las suyas Para asesinar al novio De su mujer Tiempo después Me puse a leer Y me enteré Que aquello Se llamaba Mundo Astral Y era hogar De cosas Mucho peores Que duendes Que duendes Su abuelos muertos Las drogas Me fueron llevando A conocer el bajo astral Sin desmerecer A los barrios populares Pero serían como Las zonas más picantes De este mundo En el bajo astral El mundo ya no era Una copia del mío Quedaban vestigios Ruinas Como si hubiese pasado Una bomba atómica Bueno Así Los seres que allí moraban Eran repulsivos Y demoníacos Pero no me atacaban ¿Eh? Como dije antes Yo era como la batería Que ellos necesitaban Para hacer maldades Cierta vez Estaba muy ido Caminando por esas calles Me tiré a dormir En una plaza Cuando me desperté Vi que metros más adelante Había una criatura Era una cosa humanoide Jorobada Calva Y con la mandíbula Torcida Vi que se reía Mientras agarraba Pedazos de carne Del suelo Y los tiraba hacia arriba Como si fuese Un cumpleaños Se dio la vuelta Dejó ver Sus ojos viscos Y amarillos Con una voz demencial Me dijo Me gusta mucho Cuando se mueven Pero esto no es nada Esperó un año Y vas a ver Me desperté Al oír ambulancias Y gritos Al otro lado De la calle Había ocurrido Un accidente Una señora Había sido arrollada Por un colectivo Había pedazos De cuerpo Regados por el asfalto Esto fue Inicios de 2019 En 2020 Me di cuenta Que se cumplió La advertencia Del jorobado Con la llegada Del COVID Poco a poco Intenté recuperarme Dejé las drogas Varios expertos Me han dicho Que lo mío Es un don Pero uno Como un arma De doble filo Tuve que cambiar Muchas cosas Para evitar caer En el bajo astral Cuando pude hacerlo Vi cosas Que es imposible Describir Pero lo otro Está a la vuelta De la esquina Cuando falleció Mi madre Me sumí En la depresión Y volví a visitar Ese mundo Donde vive El jorobado Y seres más Horripilantes Todo depende De mi estado De ánimo Yo intento Mantener la calma Cuando me pasa Algo malo Medito sobre eso Trato de no cargarlo En mi mente Antes de ir a dormir Porque si no lo hago Voy a volver A vivir El horror De un sueño Despierto Esta historia Es real Buenas noches Héctor Buenas noches Mona Les habla David De Quilmes Y la historia Que les quería relatar Es una historia Real Que me pasó a mí Hace más o menos Ocho años Nueve Yo soy enfermero Y por ese entonces Estaba trabajando En una clínica Psiquiátrica Y cubrí el turno noche Si me acuerdo Era un día miércoles Llovía Estaba bastante feo Hacía frío Porque era invierno Y esto pasó Más o menos A la una y media Dos de la mañana Los pacientes Estaban todos descansando En sus habitaciones Yo estaba en el office De enfermería Y estaba sin hacer nada Porque ya No había más nada Para hacer Y para no dormirme Bueno Al lado del office De enfermería Está el comedor Donde los pacientes Suelen desayunar Comer Almorzar Y hay una televisión Entonces Para no dormirme Yo decido Prender un rato la tele Para ver que había Y cuando voy a prender la tele Veo que De una de las habitaciones Sale un abuelo Parecía Porque caminaba encorvado Tenía como una boina Y tenía pantuflas Y no le vi el rostro Porque justo Cuando yo miro El abuelo Cerraba la puerta Y caminaba por el pasillo Porque era un pasillo Que ese pasillo Llevaba A un patio Y a los costados Estaban las habitaciones Entonces Yo veo al abuelo Y como en el piso Teníamos algunos abuelos Entre personas mayores Habían también jóvenes Entonces yo Lo sigo Al abuelo Pensando Que era Un paciente Y Cuando Lo sigo al abuelo Para decirle Bueno Para traerlo de nuevo Porque a veces Se levantaban dormidos O por ahí Estaban medio desorientados Había que traerlo de nuevo A la habitación Hablarles Lo sigo al abuelo Cuando va a salir al patio La puerta estaba abierta Entra abierta La puerta del patio Yo lo voy a A tocar Para decirle Que bueno Lo vuelvo a su habitación Y cuando lo toco El abuelo Se desvanece Como si fuera Humo Y Ahora mismo Que lo estoy contando Se me ponen Los pelos De punta Que no saben El susto Que me llevé Porque fue algo Increíble Una cosa es contarlo Otra cosa es verlo Es vivirlo A mi nunca me había pasado eso Y a partir de ese momento Empecé a creer un poco más En cuestiones de fantasmas Me pasaron un montón De otras cosas más A partir de ese día Pero bueno Esto es muy largo No lo quiero hacer tan largo Así que Bueno Esa es mi historia Les mando un gran abrazo Muy bueno el programa Y bueno Que tengan una gran noche Hola Buenas noches Mi nombre es Claudio Báez Trabajo Actualmente En La Recoleta Tengo 38 años Y tuve Varias experiencias Y gracias a Dios Me pude ir a la iglesia Y dejé de tener el episodio La más fuerte Fue en casa Una noche Con mi señora Estaba moviendo la tele Se escuchaba Que me llamaban No solamente Lo escuchaba yo También mi señora Que me llamaban Por mi nombre Claudio Habló la ventana No había nadie Escuchaba también Que la nariz Estaba abierta Y cuando salgo No había nadie La segunda fue en el trabajo Donde más secuencia Tuve así Paranormal Que un día estábamos Entre cuatro Y baja una persona Para el lado del garage Al segundo subsuelo Y yo le pregunto A mi compañero de trabajo Si lo había visto Y me dijo Si bajó un señor Canos Yo salgo Para el sector Que va al segundo subsuelo Voy a ver A buscar a ver Si había bajado una persona Y ve al segundo subsuelo Empiezo a revisar Y no había nadie Uno vemos por la cámara Y no estaba nadie En el lugar Y bueno Ese lugar Está ahí en Recoleta Y me ha pasado muchas cosas Que se me emprendían Los autos Los estereos Llegó un momento Que estaba Anímico Basconeado Sentía que Se la estaban agarrando Conmigo Y la última Que fue muy fuerte Fue una sombra enorme Que estaba al lado mío Yo cerré los ojos Y pensaba Que iba a ser lo peor Que me iba a pasar Para mí Cerré los ojos Quería rezar No me salía nada Porque tenía La sombra Al lado mío Era giganteca Estaba mi sombra Y la sombra enorme Siempre que mi madre Me decía rezar En ese momento Y después No me salía Ni una palabra Es un lugar Que justo está En un segundo subsuelo Y pasa Actualmente Estaría hoy Rígidos Ríos molestos Como si hay personas He grabado También voces En el celular Que eran Idioma Irreconocible Bueno Eso quería comentar Hay más Pero sería muy largo Todo Gracias Y buena noche Gracias Buenas noches Para vos también Diez y media En punto En la noche De la Argentina En vivo Está Lili Por teléfono Lili ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás Tanto tiempo Por eso? Suerte Acá estamos Me alegro mucho Bueno Es un placer Escucharte Como todas las noches Y bueno Acá contando una historia Que muy fresquita Porque me pasó hoy A ver Contanos Así que bueno No sé si te habrá comentado La chica que me llamó El título De la historia Materialización Exactamente Y nada más Y nada menos Que con mi padre A ver Bueno Mirá Yo estoy en un proceso De médicos En este momento Porque Ahora prontito Gracias a Dios Vos sabés que yo soy Una persona Que varias veces Te he contado Que tengo Movilidad reducida Y bueno Me están por operar En cualquier momento Me van a colocar Una prótesis En la pierna derecha ¿No? Para que pueda caminar Bueno Hoy estaba En la clínica Ya habíamos salido Con mi esposo Yo estaba sentada En una silla de ruedas Y mi esposo Estaba esperando Que llegara El lugar Para volver a casa Bueno En un momento dado Yo estaba mirando Hacia adelante Y mi esposo Me había puesto Así de costadito Contra la pared De la clínica O sea No de frente A la calle Hacia donde pasan Los coches Sino que de costado ¿No? Por donde deambula La gente Bueno Miraba para adelante Y a lo lejos De repente Veo Un hombre Con las mismas Características físicas De mi padre Mi padre Mi padre Era un hombre Alto Delgado Entrecanoso Y No sé Me agarró una cosa Especial Terrible Porque Lo veo de lejos Y dije ¡Ay papá! Ahí está mi papá Dije yo ¿Viste? Sí Y Nunca me pasó esto Jamás Jamás Bueno En esta persona Venía caminando Con esas mochilas De carrito ¿Viste? Y venía Caminando Despacito Cuando yo Expresé Eso En forma Eufórica Digamos El hombre No me estaba Mirando a mí Pero yo Lo vi A mi papá En la imagen De ese hombre Yo lo vi A mi papá Bueno Él se iba Aproximando Se iba aproximando Aproximando Yo No le sacaba Los ojos De encima En un momento Por ahí veo Que me mira Yo te aseguro Héctor Y te lo juro Por mi vida Que en los ojos De ese hombre Eran los ojos De mi padre En un momento dado Este hombre Me mira Un poco así como Profundamente Pero como yo le explicaba Recién A mi esposo No es que me miraba Con mirada de hombre Ni provocativamente Como a una mujer Como a una mujer Vos me entendés Lo que te quiero decir ¿No? Sí, claro, claro No había Una intención Libidinosa Ni nada extraña Exacto Exactamente Una cosa muy especial Como una conexión espiritual Rara ¿Viste? Bueno Vi que me miró Y De repente Se quedó Un momentito A un costadito Mío Me vuelve a mirar Y yo ¿Viste? La mirada periférica Claro Me di cuenta Que me estaba mirando Pero sentí Un escalofrío Que me corrió En todo el cuerpo Y algo Interiormente Que me dijo Sí, mi amor Soy yo Soy yo Soy papá Y quiero que sepas Que voy a estar A tu lado Y que te voy a ayudar Y que todo va a salir Muy bien Te lo juro, Héctor Yo sé que vos me lo crees Sí que te lo creo Claro Porque vos muchas veces Has dado testimonio De oyentes Que les ha pasado Que han visto A seres queridos Claro Fallecidos Caminando por la calle Entonces A mí hoy Me vino esto Cuando me pasó Esta situación ¿Viste? Así como vos lo contás Es como ocurre Porque no es que ves Al ser querido Caminando por la calle Es otra persona Muy parecida Hay rasgos similares Es como si Como si el espíritu O el alma Del fallecido Tomara por unos instantes El cuerpo De alguien Eso Como yo te decía Como que se materializa Claro Bueno Después Lo más raro De la situación Es que Se va Es como que se vuelve Al lugar Desde donde venía Caminando Y yo no empecé A seguir con la mirada Y algo increíble Que yo no le perdía La mirada Para ver Hasta donde llegaba Donde iba Y vos me crees Y vos me crees También si yo te digo Que en un momento De verlo caminando Como que llegaba Hasta la esquina De la cuadra Antes de llegar A la esquina Es como que se hubiera Esfumado Claro Desapareció Y yo dije Gracias Mi papá querido Gracias Bueno No termina ahí La cosa Al rato Vuelve Y mi marido Justo me dice Ahí está llegando El auto Le digo Sí Pero vos viste Lo que pasó Te tengo que contar Esperá un poco Le dije Esperá Esperá Que está viniendo Mi papá De nuevo Y mi marido Me miraba Y no entendía Nada Viste Este hombre Estaba volviendo Y cuando vuelve Ahí sí Que me clavó La mirada Pero esa mirada Emotiva Esa mirada Como cuando uno Se le ponen Los ojos colorados Que está por llorar Sí, sí, sí Me miraba Con esa tristeza Obviamente No era Físicamente Mi padre Pero te puedo Asegurar Que espiritualmente Yo lo sentí Que era él Se detuvo Se puso A unos dos metros Al lado mío Se quedó ahí Me miró fijamente Y me volvió a decir Soy yo Anda tranquila Y Bueno La silla de ruedas Era una silla Que me habían prestado En la clínica Porque yo Lamentablemente No me da el cuero Para comprarme una Y me cuesta Errores Cuando me tengo Que incorporar Pararme Que uso bastón ¿Viste? Bueno Hay que Hay que darse cuenta Que él estuvo ahí ¿No? Que evidentemente Él estuvo ahí En este día tan especial Y vos sabés Que cuando Mi marido Me estaba ayudando Para Levantarme de la silla Y para subirme al auto Él no se movió De ahí Claro Él se quedó Al lado Prácticamente Adelante del Uber Y me miraba Como diciendo Vamos Vos podés Vos podés Claro Claro Y ¿Sabés qué me pasó Héctor? Cuando levanté la vista No estaba más Claro No estaba más Otra de estas De estas historias Como siempre decimos Lili Te quiero agradecer el relato Y te mando un beso gigante No Por favor Pero sentí la necesidad Imperiosa de contarlo Porque digo Esto no lo puedo dejar pasar Gracias por elegirnos No Siempre los elijo Y vos sabés que Son parte de mi familia Como siempre les digo Y te doy las gracias Por darme la posibilidad De poder contarlo Héctor Te mando un beso grande Un beso grande Para ustedes también Y muchas gracias Gracias Chau Hasta la próxima Hasta pronto Chau chau 10 de la noche Con 38 minutos Estamos en vivo Hasta la medianoche En la noche paranormal Hola buenas noches Tengo una historia Que es de mi mamá A ella a los 16 años Hubo que operarla De apéndice En medio de la cirugía Se despierta Le agarra un paro respiratorio Estuvo muerta minutos Después de los dos días Le dan en alta Llega a su casa Y una noche Estaba muy dolorida Por la cirugía Y ve a una persona Que se sube arriba de ella Sentía que la llevaban Porque le tironeaban De las piernas Cuando escuchan Que ella empieza a gritar Prenden la luz Y le empieza a salir Pus de la herida Después tiene otra historia Sobre su abuelo Él era espiritista Donde hablaba Con los muertos Resulta que una tarde Su abuelo Estaba en una de esas Escuelas Donde aprendía esto Ella estaba En el comedor Va para el living Donde lo ve sentado En el sofá Le pregunta a su mamá Donde estaba el abuelo Lo preguntó Porque le pareció Raro verlo Entonces ella Le dice que no Que él no estaba ahí Era una especie De doble Que la estaba Acompañando Hay más historias Buenas noches Héctor Mi nombre es David Soy de Pilar Sonorte Bueno te escucho Todas las noches Te voy a contar un poquito De la historia mía Tengo 39 años Esto más o menos fue Hace 23 años atrás Más o menos Sabía despertarme a la noche No era un sueño Sino era O sea Me despertaba Y me sentaba En la punta de la cama Y como que Me transformaba Hablaba como En otro idioma Pero todo En voz gruesa Y al rato Apretaba los puños O sea Sentaba en la cama Y como que Se me iba Y bueno Esto me pasó En varias oportunidades Hasta que bueno Tuve que ir a A una iglesia Y bueno Después de unos meses Se me pasó Así que bueno Era algo que quería contarles Muy buena La radio Y bueno Muy lindo tu programa Gracias querido Cambiamos un toque El clima A las 11 menos 20 Para agradecerle al Cuervo De Rincón Norteño Hoy comimos gracias A Rincón Norteño Empanadas Tucumanas Pizzas Comidas regionales Bebidas Todo para acompañar Tantas sucursales Almagro Barracas Belgrano Boedo Caballito Canin Canitas Colegiales Flores Floresta Mataderos Monte Castro Monte Grande Núñez Palermo Parque Patricios Paternal Recoleta San Cristóbal Santelmo Villa Crespo Villa del Parque Villa Devoto Villa Lugano Villa Luro Villa Poirredón Y Villa Urquiza O los buscas En www.rincónnorteño.com.ar www.rincónnorteño.com.ar Este aplauso es para el Cuervo De Rincón Norteño Gracias por las empanadas Cuervo te queremos Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La Noche Paranormal Vayan a suscribirse Al canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Buscame en YouTube Suscribite al canal Haces maratón De las historias centrales Haces maratón De los programas Arroba Trasnoche Paranormal Suban el volumen Historia central estreno En el aire Llegó el momento Sofía el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi relata La historia central de La Noche Paranormal Esta es La historia real Drogados De terror En primera persona ¿Qué tal? Me voy a presentar Quisiera decirles mi nombre Pero díganme solo Juan Juan Pérez O Anónimo Es lo mismo Porque La idea es pasar inadvertido Mi vida hoy Vale menos que el agua Me están buscando Lo sé Los escucho por internet Cuando puedo Desde donde puedo Ellos tienen gente Y ojos en todas partes Pero sé que no me van a encontrar Nací en México A mediados de los 80 En un barrio pobre Del estado de Durango Cerca de Sinaloa Ya de chavito Me acostumbré a la vida dura A sobrevivir el día a día A las chambas mal pagas Y a esa cruda realidad Que hizo que de más grande Terminara rodeado de gente oscura Les pido por favor Que no me juzguen Pocos saben realmente Lo que es tener hambre Y hacer cualquier cosa Por calmarla El único negocio Realmente próspero En mi pueblo Era el narcotráfico Y todos lo sabían Todos llevaban y traían Todos de alguna manera Estaban sumergidos En ese ambiente Algunos más que otros Claro Y no hay mucho escrúpulo Cuando la barriga aprieta Así que de buenas a primeras Estuve implicado Hasta el cuello Sin haberme dado cuenta Nosotros los mexicanos Somos muy devotos Y no dudamos En pedir favores A cuanto santo conozcamos Un legado De nuestros conquistadores españoles Hace más de 500 años Que impusieron su catolicismo A capa y espada Sobre todo a espada Impuesta o no Mi devoción Por la virgencita De la Guadalupe Sigue intacta A pesar de las cosas que vi A pesar del horror Por aquella época Estalló el furor De las drogas sintéticas La demanda se disparó Los gringos Buscaban desesperados La sustancia Que los mero mero Habían aprendido a fabricar Y que distribuían Con impunidad Asociados a diferentes cárteles Y coyotes de las fronteras Por una jugosa comisión La plata compra todo Hasta la policía Jueces Políticos Esto lo sabe cualquiera Uno de esos laboratorios Estaba en un punto de la selva En uno de los vértices Del llamado Triángulo Dorado Una zona liberada Custodiada por hombres Armados hasta los dientes Gente con el alma negra Mi trabajo era sencillo No ver No preguntar Solo buscar y llevar Un trabajo simple Que me permitía saber Que por lo menos Iba a comer algo Que me permitiera vivir Un día más La virgencita y yo Sabemos que no tuvimos Nada que ver En todo lo que pasó Esa noche En los alrededores Del laboratorio En esa selva oscura Y hostil Muchas cosas son sabidas Ya lo expliqué La mayoría somos Muy católicos Otros adoran a dioses Que mejor no nombrar Y no me refiero A la Santa Muerte No Hay otros cultos Que todavía están vivos Cultos milenarios Cultos que sobreviven Porque nuestras raíces nativas Nunca fueron arrancadas Del todo La selva es amenazante Y lo es más Cuando los rumores De los pobladores Hablan de gritos Luces en el cielo Y músicas extrañas Cada vez que hay luna menguante Sin embargo El trabajo de llevar y traer No cesa por la noche Al contrario Y si hay que sumergirse En la selva Es mejor hacerlo rápido Los castigos por no hacer el trabajo Mejor ni se los digo Yo iba cargado Llevaba 10 kilos de cristal Del más puro Que tenía que entregar A 15 kilómetros Y juro Por esta virgencita Que tengo amarrada al cuello Mi protectora Que esa noche No había consumido nada De lo que me habían ofrecido En la base Esa noche Esa fatídica noche de junio Que lo cambió todo Se respiraba algo extraño No era solo el calor Y la humedad No era solo ese Ediondo y penetrante Olor en el aire No era solo la oscuridad De la noche cerrada Era la quietud Total y absoluta Era el silencio demencial En la negrura De la jungla Solo una cosa Rompía esa campana De irrealidad Unas voces Unos cantos Unos tambores lejanos El corazón me latía muy fuerte Pero no pude evitar Acercarme lo más que pude La curiosidad Y el miedo Se habían apoderado De mi cuerpo A unos 300 metros Del sendero Por el que iba Vi a unas 30 personas Alrededor de una piedra Con forma de altar Hombres y mujeres Jóvenes y viejos Sus semblantes Revelaban su identidad Y su pertenencia A estas tierras Sus cuerpos morenos Se retorcían En un trance obsceno Bebían algo De un cuenco o jarra No lo vi bien Y entonaban cánticos En un idioma Que sonaba increíblemente Viejo, tosco y ancestral Quedé paralizado No sé por cuánto tiempo No podía dar crédito A mis ojos En algún momento Apareció alguien Con el cuerpo pintado De negro Que parecía ser un sacerdote Dijo unas palabras E inmediatamente trajeron A un joven maniatado Sus ojos desbordaban terror Mientras suplicaba Y negaba con la cabeza Lo pusieron de espaldas En el altar Y el sacerdote Sacó a relucir Lo que parecía ser Una daga negra Luego el horror De un golpe Abrió el pecho Del pobre muchacho Y delante de todos Le arrancó el corazón Con una sonrisa enferma Todos parecieron Regodearse En el último sufrimiento De aquel desgraciado Inmediatamente Una luz extraña Apareció en el cielo Como un cometa invertido Luego la luz Dio paso a una extraña forma Con la consistencia De un humo negro Comencé a temblar Perdí el control De mis extremidades El pánico me invadió Por completo Cuando escuché Una voz en mi cabeza Que me hablaba En ese idioma grotesco Fue entonces Cuando vi las palabras La abominación De la desolación Escritas en mi mente Recordé haber leído Esas mismas palabras En el evangelio de Mateo Y su significado Me hizo temblar aún más Mateo 24 15 Para ser exactos Y el que lea la Biblia Lo va a entender Algo terrible Fuera de toda razón Había invocado En la espesura El humo negro Se corporizó En algo amorfo Y todos Los que estaban allí Parecieron caer En un estado De devoción extrema Algunos cayeron De rodillas Otros Parecieron atacados Por una crisis De histeria y llanto Pero todo Derivó en un pandemonium Cuando esa forma negra Lo cubrió todo Y pareció desparramarse Por entre los árboles Mientras los gritos De desesperación Dolor y espanto Lo cubrían todo Fue entonces Que la línea de tiempo De mi vida Se distorsionó Me aferré A mi medallita De la Virgen Y corrí presa Del terror más absoluto Corrí hasta desfallecer Solo tengo recuerdos borrosos Pero me parece Haber caminado Y corrido Por días y noches enteras Hasta que perdí Definitivamente Mi conciencia Algo o alguien Me despertó Estaba cerca De la frontera Con Guatemala No recuerdo Cómo llegué ahí La noticia apareció En casi todos Los medios De mi país La policía Había desmantelado Un laboratorio De metanfetamina En la selva Pero se sabe Que la noticia Estaba incompleta O por lo menos Era inexacta La pista La habían dado Algunos lugareños Había desaparecido gente En los rastrillajes Por la zona El ejército Se encontró Con el horror Cerca de 50 cuerpos Destrozados Aparecieron en lo profundo De la jungla Como devorados Por algo bestial Siguiendo el rastro De miembros Y cuerpos incompletos Es que las fuerzas Dieron con un laboratorio Abandonado Con otros tantos cadáveres En avanzado estado De descomposición Unos presentaban heridas Terribles de machete Y otros Simplemente habían sido Acribillados a balazos Luego de ver la noticia Me percaté Que las bolsas Que llevaba Ya no estaban En mi poder Y entonces comprendí Que esa Era mi sentencia De muerte Hace casi 15 años Que vivo en las sombras Y sé que nunca Volveré al cacerío Miserable Que es mi pueblo Los narcos No perdonan A los ladrones La causa Quedó abierta Solo una tragedia más Una más De las tantas Algunos hablan De una guerra Entre cárteles Eso es lo más sensato Y es algo Que me gusta creer Me he convencido De que eso Es lo que pasó Que ese momento Trágico de mi vida Fue solo Una broma pesada Una mala jugada De mi mente Febril e intoxicada No podría ser De otra manera Porque no hay lugar En este mundo Para las antiguas Deidades Entidades primordiales Del principio De los tiempos Padres chingones Nahuatl Zipactli Tezclatipoca Quetzacoatl América tiene cultos Que harían parecer A los aztecas Ciudadanos del futuro Ya no hay lugar Para ellos Fueron desterrados Y así debe ser Pero si alguien Se atreviera A invocarlos de nuevo Mi virgencita De la Guadalupe Es muy poco Lo que podría hacer Cuando uno está Drogado Por el terror Esta historia Es real Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Te cuento lo que me pasó A mí En mi casa Tenía siete años Fui de mi casa Que vivía en el campo En la chacra En misión Yo soy misionera Y fui de mi casa A la casa De una señora Que era mi madrastra Se le ocurrió a ella Ir a las doce de la noche A la casa de ella Pasamos por un pinal Por un pantano Fuimos caminando Sin ver nada Sin luces Sin nada Porque ella tenía Que ir de su mamá Que ir de esa hora Estaba medio pirucha Meio loquita Entonces fuimos Por ese pinal Cuando salimos del pinal Pasamos por las calles De tierra Sin luz Sin nada Y había una laguna Antes de llegar a su casa Con un puentecito Muy precario Y cuando miramos la laguna Había una persona Una mujer De blanco Que flotaba Sobre el agua Yo la vi A la mujer esa Mi hermana también la vio Y la chica también la vio A la señora que era madrastra También la vio A las tres lo vimos Y estaba parada Sobre el agua Como flotando Vestido de blanco Y pasamos por ahí corriendo Porque nos dio un miedo terrible Era hacia frío Era de noche Doce de la noche Y pasamos por ahí corriendo De miedo Llegamos a la casa Le contamos a la mamá de ella Lo que habíamos visto Y ella con lo mejor De que sí De que es en esa laguna Una mujer fue asesinada Fue abogada Entonces como que Nos dimos cuenta Que era real Que esa mujer estaba ahí O sea que Murió ahí Y se quedó ahí Como que su alma Estaba ahí flotando Y nos la asustamos Y bueno Cada vez que pasábamos por ahí Estábamos corriendo Por miedo Y después la volvimos a ver Una vez más Pero después nunca más la vimos Pero sí Estaba ahí esa mujer Que había muerto Buenas tardes mi experiencia Mi nombre es Itatí Ya acabo de verlo Buenos Aires Pero mi infancia fue en Misiones Muchas gracias Buenas noches Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Te cuento una historia Que me pasó Hace 10 10 años más o menos Tengo 29 Ahora ha pasado A los 18 más o menos Nada Estaba con mi expareja Durpiendo en el libro Porque estaba Mi hermano Digamos Durpiendo en la habitación En el libro De mi casa Estábamos Alrededor de las 3 de la mañana Se escucha un teléfono De juguete Viste esos teléfonos Que apretas un número Hace un ruido Apretas otro número Hace otro ruido Le digo Bueno a veces El celular de mi hermanita Que se debe estar apretando Entre sus juguetes Le decía mi chica Viste Ah bueno Seguimos durmiendo Al rato de nuevo Y seguimos durmiendo Al rato de nuevo Y bueno Lo voy a buscar Había el baúl De juguetes de ella Buscarlo No estaba Bueno no le di bola Pasa No sé 10 minutos Suena de nuevo Digo bueno Lo voy a buscar de nuevo Ya era la cuarta O quinta vez Y no bajo de toda la noche Mejor lo voy a tratar De solucionar Nunca pensando En que podía haber sido Algo malo Ni nada Nada raro tampoco No lo encuentro Bueno digo Está bueno Voy al baño A hacer mi necesidad Me voy a lavar las manos En la bacha El teléfono abierto El telefonito de juguete Abierto Apoyado en la bacha Y lo agarro Lo toco Y estaba mojado Lo agarro Lo toco Estaba mojado Lo empiezo a tocar Los números Y no andaba No andaba No andaba No andaba Nunca más Lo agarro Se lo muestro A pie Pareja Así Pero Pero Estaba ahí Y Estaba mojado Y no suena O sea Raro Bueno Eso fue una de las cosas Que me pasó En otro momento Te cuento Otra Que es En base a lo mismo Vamos a ver Chao Un saludo 11 2784 1073 Hola Buenas noches Héctor y Mona Estaba escuchando recién La historia De esta chica Joana Que tuvo una Premonición Con su bebé Y quería compartirles Una historia mía Una amiga Estaba embarazada Y yo no la veía Hace varios meses Porque trabajaba mucho Y no me hacía Tiempo para verla Solamente hablaba Con ella Por mensajes Y la última vez Que había hablado Me había dicho Que faltaba poco Para que su bebé Naciera Una madrugada Tipo 2 de la mañana Sueño Que mi amiga Que una desgracia Pasó Y había perdido el bebé Entonces me desperté Muy exaltada Repreocupada Y me dije La tengo que ver Urgente a mi amiga Antes de que nazca el bebé Porque me sentía mal Desde que no la veía Hace varios meses Y no quería Que pase nada malo Bueno entonces Arreglo en esa semana Para verla Y estaba re bien La panza hermosa Ya estaba de 8 meses Y tenía fecha Para el viernes siguiente Estábamos en un día miércoles Entonces bueno El viernes la internan Y le mando un mensaje Diciéndole Bueno amiga Fuerza Va a salir todo bien Te mando un abrazo grande Y me contesta su hermana Diciéndome Hola Hugo Pasó una desgracia Y el bebé Falleció Así que Nada Yo no lo podía creer No lo podía creer Es hasta el día de hoy Que nunca le conté A mi amiga Se lo he contado A otros amigos Porque necesitaba Descargarme Porque me sentía Me sentía como culpable Horrible Pero después entendí Con el tiempo De que no era mi culpa Solo que me sentía mal Por no verla Durante todo el embarazo Pero fue muy loco La verdad es que Hasta el día de hoy Digo que loco Ese sueño Horrible Y bueno Y horrible lo que pasó Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola de todos ¿Cómo estás? Buenas noches Están bien Acá de verlo Y fui a ver el video Que hayas puesto En Instagram Y yo tenía Puestos auriculares Usando la antena de la radio En los cuales los retiro Para ver el video Y cuando terminé el video Sigue Tornando la radio Sin terminar el auriculares Puesto usando la antena Ahora dura 10 segundos Y la radio Funcionando sin la antena Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 11 de la noche Estás en la pop Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En 115 La pop Hola Héctor Habla Emanuel de Entre Ríos Para contar una historia No sé si tan paranormal Pero me la contó mi madre Que ella cuando era chica Estaba en una noche de lluvia En la pieza con mi abuela Estaban charlando y eso Cerca de la pieza de esa Había un árbol Cerca de ese árbol Se escuchaba como un perro Grande Y hacía que como que Estaba muy enojado Y ruido de cadena Y que giraba A la vuelta Del árbol Se extrañaban Porque No tenían perro Entonces le extrañaba Pero no querían salir Por miedo Salen Al otro día Después que se termina La lluvia y todo Y no había nada Si es que había un perro O algo Tendrían que quedar Las huellas Pero no había quedado nada No había nada Ese ruido de cadena No saben de dónde salían Los gruñidos de perro Tampoco Bueno esa es mi pequeña historia Que me contó mi madre Igual quiero decir Que el programa está muy bueno Y que ojalá pasen De nuevo la historia Del peor paseo Por el cementerio Que es una de las Primeras historias Que escuché De las primeras historias centrales Saludos desde Entre el río Hola Héctor ¿Cómo estás? Habla Cecilia Escuchándote acá por YouTube Mientras trabajo Bueno te voy a contar Un sueño Ya que hablaste De los sueños En el lunes Ayer Que fue muy real Para mí Si bien he soñado Otra vez con mi mamá Que es una persona Muy importante para mí Como todas las madres Soñaba que estaba En mi casa acá Donde estoy ahora Y llegaba Mamá Bueno un sueño Muy real Lo sentí muy real Cosa que he soñado Muchas veces con mi mamá Pero nunca lo he sentido Tan real Como este sueño Soñaba Entraba Y yo decía Mamá Para mí estaba muerta Pero había vuelto Y yo quedaba Viste Y mi mamá Venía Charlaba con mis hijas Estábamos todos acá Todas las mujeres Porque a ella le encantaban Mujeres Y los varones No mucho Yo tengo dos hijas mujeres Y un varón Los varones Como que no le estaban mucho Pero las nenas mujeres Le encantaban a ella Y en el sueño Estoy yo Mi hermana Que mi hermana Tiene dos hijos varones Pero en el sueño Estaba sola Mi hermana Mis hijas Y yo Y llegaba mi mamá Bueno Y charlábamos 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 Y después se iba Y yo la acompañaba Al patio Porque ya estaba yendo Al patio De mi casa En el sueño Era una pradera Verde Hermosa Que no tenía fin Viste Esas praderas Como los Alpes Suices Una cosa así Bellísima Cosa que mi patio Está llena de árboles Nada que ver Y yo la abrazaba Le decía que no se fuera Que yo la necesitaba Porque justo en ese momento Estaba pasando algo Muy caótico en mi vida Estaba mi hijo internado Mi ex marido Estaba internado Por COVID Mi hermana Estaba muy mal de salud Como que se Estaba viniendo Todo el mundo abajo Mis dos hijas No podían salir Por el tema del COVID Fue en esa época Que no se podía salir Y yo estaba sola Y me sentía Como que mal Viste Y yo le contaba Que Samuel estaba enfermo Mi hijo estaba internado El Chofin Que es mi hermana Estaba muy mal Que por favor se quedara Que yo la necesitaba Que la necesitaba acá En esta vida Y ella me miraba Con una sonrisa Pero una paz Y yo digo Y sentía que ya Viste No le importaba Yo sentía Y como no me decía nada Viste Y me miraba sonriendo Nada más Yo la abrazaba Y le decía Mamá Le decía ¿Cómo es allá Donde estás? Y me respondía Que nunca me voy a olvidar Me respondía Igual que acá hija Solo que allá No existe el tiempo Y seguía Y yo me quedaba llorando Abrazándola Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y me despierto Llorando 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 Y no paraba de llorar Estuve como 30 minutos Llorando Con ese dolor Con esa congoja En el alma Ese llanto Que no podés parar Bueno Y yo digo Me viene a visitar Mi vieja Y bueno Y ahí me acordé Es igual que acá Nada más que no existe El tiempo Qué loco ¿No? Bueno Para mí eso fue Un sueño real Bueno Te cuento la última Que me contó mi madre Bueno La última Que te cuento yo Es una de las experiencias Más lindas Que me contó mi madre Que lamento mucho No haberla grabado Porque ella ya se fue Se fue definitivamente Al otro plan Pero esto me lo contó Cuando nació mi hermana Yo tenía 12 años Más o menos Imagínate ahora Mi hermana tiene 38 Yo tengo 50 Me lo contó Cuando yo tenía 19 años Me dijo que cuando Ella estaba naciendo Mi hermana Ella sintió que su cuerpo Se empezaba a elevar Y empezaba a ver Cómo le hacían la cesárea Los médicos Para esto se empezó a ir Se empezó a ir Se empezó a ir Dice que veía el mundo Desde arriba Se empezó a ir Como un tipo globo Dice ella flotaba Se iba Se iba Se iba Hasta que llegué a un lugar Dice Donde habían Muchísimas flores De todos colores Verde Mucho verde Muchas flores Pero dice Los colores de esa planta De esas flores De ese verde Dice Son colores que nunca Vio acá en la tierra Me decía El rojo Recuerdo bien Que me decía El rojo Era como que brillaba Nunca he visto Ese color acá El verde también Y el aire Tenía una paz Dice el aire Había una paz Que no sé Era hermoso Dice Bueno Cruzaba frente a ella Como un charco Me dijo Tipo charco Donde todo Todo brillaba El agua Cristalina Todo Todo era hermoso Y ella justo Dice Va a cruzar el charco Para reunirse Con un montón de gente Que del otro lado del charco Ibe venía Ibe venía Entonces se va a juntar Con esa gente Se quiere ir a juntar Con esa gente Cuando está por cruzar el charco Dice una persona Toda vestida de blanco Que no recuerda Si la conoce o no Le toca al hombre Le dice No, por ahí no Lucila Por acá le dice Y la lleva a un lugar Y le muestra un túnel Un túnel inclinado Dice ella Lleno de piedras Todo era de piedras Para abajo Dice Por ahí tenés que ir Y ella se mira a los pies Y mira el túnel Y dice ¿Cómo voy a poder caminar Con tanta piedra Si yo ando descalza? Y si estaba pensando en eso Dice Cuando siento que me están llamando Me están diciendo ¿Volviste Lucila? ¿Volviste? Los médicos, ¿no? Claro, habían estado en un paro Ella, un paro cardíaco Cuando nació Le hicieron cesárea por mi hermana Le dio un paro Y estaba volviendo Y una de las preguntas Que yo le hice Recuerdo que Le dije mamá ¿Y vos querías volver? Porque yo había sentido No sé si por Víctor Suey O por alguien Que no se quería volver uno Cuando estaba allá En ese estranse Me dice No, no quería volver Porque la paz que sentía Era hermosa Así que fue una de las cosas Más lindas Que me contó mi mamá Ya de grande Porque yo creo que No la contó nunca A nadie más Por el miedo Que la traten de loca Porque en esos tiempos No se decía No se contaba esto ¿Viste? Así que más ella Que no era ni religiosa Ni espiritual Ni nada Ella era Su religión Era trabajar Y su espiritualidad Era el trabajo La casa Las hijas Y nada más Un beso grande Y bueno Espero que les guste La historia de mi madre De la SM Hola Héctor Estaba escuchando tu programa Te quería contar una historia Que me pasó Cuando estaba Sirviendo Una misión De dos años Como Misionero De la Iglesia de Jesucristo Entre los últimos días Más conocido Como los mormones Estaba yo en Perú En Trujillo Estaba durmiendo un día Y soñé un sueño Mi abuelo Siempre que lo íbamos a visitar Bueno Teníamos una cama Y había un pasillo Que iba al baño Y siempre era hacer broma ¿Viste? Y en el sueño Él pasaba Y me hacía Ch Ch Pero en forma de broma ¿No? Y seguía hasta el baño Y yo a veces me escondía Cuando era chico Bajo la frazada así Como jugando Y soñé ese sueño Ese mismo día Que me desperté Me informó El presidente de misión Que mi abuelo Había fallecido Bueno Lo tomé Como una despedida ¿No? Él me quería muchísimo Bueno Les cuento esto Y bueno Tenía muchas otras historias Que me han pasado En Perú Historias paranormales Sirviendo como misionero Bueno Muy buena radio Y lo escucho siempre Acá desde Rosario Chao Hasta luego Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor Sabes que recién te estaba escuchando Y de repente Escucho otra voz distinta Me bajé justo del auto Entregar algo Y cuando subo Me da por tocar La radio Si estaba en la misma Se había cambiado de emisora Hola gente ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Roldán Miguel Soy de Tigre Y quería contar mi historia Hace 12 años atrás 13 Trabajábamos en un astillero Que fabricábamos barcos En ese astillero Mi compadre Era el sereno Y una tarde Estábamos los dos solos Y estábamos caminando por las naves Alrededor de los barcos Que estábamos fabricando Y escuchamos a la nena de él Que es mi hija Que le decía a su perro Fuga Fuga vení Fuga clarito Lo escuchamos Y él se va Por un costado del barco Que estábamos armando Y yo me voy por el otro Para encontrarla Y hacerla asustar Bueno Nos la encontramos ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? La empezamos a buscar El perro no estaba Tampoco Cuestión Vamos a lo que es su casa Que vivía delante del astillero Porque él era el sereno Y la nena estaba durmiendo Literal estaba dormida Nos quedamos Duro Bueno Pasaron como a los 2-3 meses De un día de lluvia Estábamos parados En la puerta del astillero Del galpón Y miramos para la derecha Para la derecha Había un terreno baldío Que estaban por construir Otro galpón Pero todavía Estaba todo con materiales Árbol y chuyo Y al pie del árbol Vemos una persona Literalmente Una persona Que estaba Con sombrero Sombrero grande Y como tipo Un sobre todo Como Un traje de agua Que le llegaba hasta los pies Pero no le veíamos Los pies Ni la cara Porque era como que Miraba para abajo Le veíamos el sombrero Y le digo Mirá hay alguien allá En el árbol En el terreno Y me dice Vamos a ver Me dice Va agarra su arma Reglamentaria Y cuando hacemos Un pasito Pero porque Le estábamos Literal Fueron Centésimas de segundo Que agarra su arma De la cintura Para ir caminar Y ver que onda No estuvo Desapareció Literal Desapareció Se lo tragó a la tierra Todo Miramos Buscamos entre las cosas Nos mojamos Y no apareció Eso fue rarísimo Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Soy de Córdoba Siempre escucho la radio La verdad Que está buenísima Bueno Yo tengo muchas curiosidades De siempre saber Que lo que hay Después de la muerte Sé que está el cielo Sé que está el infierno Pero yo sé que Aparte del cielo Y el infierno Debe haber algo más No solamente No solamente por La historia Que cuenta la gente De este muchacho Que contó Que va a ir a la tía En el subte Y hay muchos testimonios Que dicen Que todavía Las almas rondan Por acá Por la tierra Bueno Yo soy el que Entraba a una casa Y en el segundo piso De la casa Había un espejo grande Y estaba todo apagado La luz Estaba solamente El espejo Y me reflejaba yo Había una mujer Y me decía La mujer Que estaba a mi lado Mira me dice Decirle al niño Que venga Y va que desaparece El fantasma Yo le decía Vení papá Al niño Le decía En el espejo Vení vení Y se aparecía Como un niño Todo de blanco Y como que venía Corriendo Y como que no podía Atravesar el portal Digamos el espejo Porque los espejos Son portales Como que él no lo podía Atravesar Venía como corriendo Y se desvanecía En el espejo Y de ahí Le digo a la chica Mira vamos a poner Pusimos como una cámara Y un auto Como si fuera un autito De juguete Con una cámara Y nos fuimos Para la otra habitación Y le decíamos Vení papá Vení Y el niño Como que se enojaba Y se sintió Como un estruendo Y salimos de la casa Y como que Nos costaba dormir Y está todo el espejo roto Cuando entramos A dormir a la casa Y todo esto en el sueño Y como que nos costaba dormir Y bueno Y me desperté Hola Héctor Soy Roberto de Rosario Te quería contar Lo que me sucedió Hace 15 días atrás Estaba durmiendo En mi habitación Yo vivo solo Y por ahí siento Que me tocan los pies Y me desperté Y no había nadie Bueno eso es lo que me sucedió Muchas gracias Muy lindo el programa Bueno vienen de nuevo Los valientes Otra noche de Halloween Y ahí están los nenes Para demostrar la valentía Las tablas del piso De la vieja casa Crujen debajo De las zapatillas Ojo eh Que solo falta media hora Para la medianoche Así que hay que trabajar rápido Empiezo con la linterna Soplando ligeramente contra Ella de modo que parpadee Pero esto inspira Poco más que una Risita nerviosa 15 minutos Para la medianoche Es hora de llevar las cosas A un nivel Superior Floto hasta el techo Y convertiré Mi cuerpo en carne Todos mis nervios Están en llamas Pero No me han dado Otra opción Obligo A gotas de sangre A salir de mi nariz Los chicos de abajo No se dan cuenta Golpeo contra el techo Pero ni siquiera Miran hacia arriba Pensé Pero se suponía Que este lugar Estaba embrujado Qué broma ni broma Faltan 5 minutos Para la medianoche Se me acaba el tiempo Con mis Últimas fuerzas Grito Tan fuerte Que finalmente Se dan vuelta Para mirarme Me gusta pensar Que hago un buen espectáculo Me balanceo En una soga Invisible Y ahora la sangre Fluye libremente Por mis fosas nasales Un par de gotas Golpearon A un flaco Que está ahí abajo Los chicos gritan Corren hacia la noche Justo a tiempo Debajo de mí Oigo girar A la cosa La decepción Es Palpable Por ahora Duerme Pero un día Fallaré Los chicos Serán demasiado valientes Y no los asustaré A tiempo Un día Ellos Lo despertarán Hola Soy Mariana De Villa Adelina Quería contar Un hector Lo que me pasó En 2013 Yo En el 97 Peré un bebé En 6 meses En la panza Y bueno En el 2013 Me hice un tatuaje Con el nombre Este bebé Era Después de Navidad Creo No sé si era Navidad Esa noche Estábamos en casa Y mi hermana Todos Y empezamos a sentir Un olor feo Como Cementerio Flores muertas O así Pero la casa Estaba limpia No venía de ningún lugar Y me hice olor Me era raro Que hubo un cementerio Flores por día O así Mi hermana Mi hermana También lo sintió El otro día No había nada Yo Después de Salgando Conclusiones Dije que Al hacerme El tatuaje Yo como Que invoqué A mi hijo No sé Y Yo le dije Que ya Descanse en paz Que ya está Que yo ya En el tatuaje Yo ya estoy tranquila Pero muy loco No sé Que fue ese olor Y nunca más Volí a sentir ese olor En el océano Se llamaba Metatuaje Esta es la última O sea Me pasan un montón De cosas Me siguen pasando Cuando tenía 19 años Ahora tengo 44 Una de las cosas Que me pasó Que fue muy perceptivo El primero de mayo Mi abuelo estaba enfermo Estaba muy enfermo Tenía cáncer Yo había salido A bailar con mis amigas Porque era feriado Yo trabajaba Y salí con mis Dos amigas A bailar Estábamos en pleno boliche Música Todo punchin punchin Que de repente siento Que algo me atraviesa Como si fuera La sensación De que le tiran Un balde de agua Me atravesó Por completo Era como que Todo se había parado En el boliche Eran las 5 menos 10 de la mañana Y le digo a mis amigas Me voy Mi abuelo se murió Mi abuelo falleció Me voy Corriendo hasta casa Vivía con mis papás Estaban las luces prendidas La perra estaba llorando Me agarré la bicicleta Ya no estaban mis papás Entonces era Como más que confirmado Que mi abuelo había muerto Llego Estaban todos en la vereda De la casa de mis abuelos Y dice mi papá El abuelo se fue Ahora Yo tardé nada En todo ese viaje Porque las distancias acá Son muy cortas En Puerto Madryn Y nada Se había ido Él falleció el día El cumpleaños de mi abuela Cuando volvíamos del cementerio Íbamos para la casa De mi hermano mayor Había un paredón ahí Entonces mi abuelo Solía apoyarse En ese paredón Cuando íbamos pasando Miro hacia la casa De mi abuelo Y lo vi a mi abuelo Apoyado en el portón De madera Fue muy loco Fue muy loco Que me atravesara Como me atravesó Y sentir que Él ya se había ido De ese tipo de cosas Hola querida No sabes quién soy Pero yo a vos te conozco Soy uno de los tres demonios Que te fueron asignados al nacer Bueno, mira Algunas personas de este mundo Están destinadas a la grandeza Destinadas a vivir felices y plenas Usted Me temo Que No es una de esas personas Y es nuestro trabajo Asegurarnos de eso ¿Quiénes somos? Te preguntarás Por supuesto Disculpame Qué grosero de mi parte Permítame presentarnos La vergüenza es mi hermano menor El demonio en su hombro izquierdo La vergüenza Te dice que sos un bicho raro Que esos pensamientos que tenés No son normales Que nunca vas a encajar La vergüenza Susurró en tu oído Cuando tu mamá Te encontró jugando contigo mismo La vergüenza Es la que te hace odiarte a vos mismo Y el miedo Se sienta en tu hombro derecho Y Ya me conoces Pensalo Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Mami 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 Esta es La historia real de Cajita musical Basada en hechos reales Esta historia Es la más aterradora Que puedo contar Porque tiene que ver Con mi hija Y ocurrió hace 20 años Cuando mi niña Tenía 5 recién cumplidos Mami Por una cruel enfermedad Mi mujer falleció muy joven Y nos dejó solos A mi hija Y a mí Obviamente Quisimos apegarnos Al principio Pero después de visitar Psicólogos Y psiquiatras Todos coincidían En que lo mejor Era que nos mudáramos Y empezáramos Con mi hija Una nueva vida Así lo hicimos Vendimos el departamento De Palermo Y con esa plata Pudimos comprar Una casa Bastante grande En Morón De hecho Estábamos alejados De las avenidas Y era un lugar De mucha paz La casa Necesitaba Unas manitos De pintura Que se las vi yo mismo Mi madre Me ayudaba Con la nena Que pasó De estar Completamente retraída A soltarse Y hablar un montón Mi hija Decía frases Que me ponían La piel de gallina Como por ejemplo Mamá está En un lugar Mejor que este Mamá era mucho Para este planeta Mamá era un ángel Y dio su vida Por nosotros Esa frase Me heló La sangre Una madrugada Me desperté Con un sonido Un sonido Que venía Desde la habitación De mi hija Una música Me acerqué Y vi a mi nena Sentada en el piso De madera De espaldas A la puerta Iluminada Por lo que parecía Ser una vela Y les aseguro Que me pareció Ver otra cabeza De otra niña Que se escondió Y agachó Para que yo No la viera Entre la figura De mi hija Me acerqué rápido Y vi que mi hija Estaba sola Efectivamente Una vela roja Estaba encendida Apoyada en un platito En el medio Del suelo Y al lado Una cajita musical Con una bailarina Mi hija Estaba como hipnotizada Mirando girar A la muñequita Le pregunté De dónde había sacado La vela Y esa cajita Con una sonrisa Nerviosa Me dijo que La nena rubia Me la dio La nena rubia Se las había dado ¿Qué nena rubia? Le pregunté La nena Que me visita Cuando vos dormís Me quedé paralizado Y esa vela Le pregunté La nena me dijo Que en el último Cajón de la cocina Estaban esperándome Y las fui a buscar Dijo mi hija ¿Cómo te dio La cajita musical La nena rubia? No me la dio Me dijo Que estaba escondida Abajo del último Tablón del piso Efectivamente El último tablón Del piso Del cuarto de mi hija Estaba levantado Y tenía un fondo hueco Donde además De la cajita Había basura Una trampera Para ratas Y una madeja De pelos rubios Les confieso Que no me dio asco Sino impresión Le pedí a mi hija Que dibujara A la nena Pero me dijo Que no era El momento aún No No es el momento aún Las noches pasaban Y mi hija Estaba cada vez Más extraña Otra madrugada Estaba durmiendo Y sentí Que abrían La puerta Lentamente Empecé A sentir Tacos En el piso Con el mismo Caminar De mi mujer Fallecida Y su mismo Perfume Su voz Me dijo Tranquilo Mi amor Yo los cuido Yo los cuido Un escalofrío Recorrió todo mi cuerpo Y casi en cámara lenta Giré para ver Y allí estaba mi hija Disfrazada Con la ropa De su madre muerta Y sus zapatos La poca ropa De la que yo No me había querido desprender Para no olvidarla Por completo Y su perfume Todo estaba escondido Todo estaba escondido En mi placard Y mi hija Los había encontrado Se había vestido así Y estaba entrando A mi habitación Recuerdo que se me salió La cadena Y le grité de todo A lo que mi hija Respondió La nena rubia Me pidió que lo hiciera Era para darte Una sorpresa Y que no extrañaras A mamá Me quedé inmóvil Y por primera vez Sentí miedo Otra noche Me desperté Porque escuché pasos Bajando la escalera De madera Me asomé por la baranda Y vi a mi hija Con un cuchillo En la mano Y de pronto Se lo clavó A una muñeca Mientras recitaba Unas palabras Que yo no escuchaba ¿Qué haces hija? Le pregunté desde arriba Se dio vuelta Y me dijo La nena rubia Necesita que lo haga En ese momento Me colapsó la mente Y uní todos los cabos La nena rubia La madeja de pelos rubios Bajo el piso Mi nena con la ropa De su madre Mi mujer Que era rubia Los pelos que encontré Bajo la madera Eran muy parecidos A sus cabellos Y esa niña fantasma Que se le aparecía A mi hija Sería el espíritu De mi mujer Que tomaba la forma De niña Para no asustarla Les juro Que respiré aliviado Y entonces Le pedí a mi hija Que llamara A la nena rubia Porque yo quería hablarle Mami Estábamos los dos Sentados en la cama Con el velador Encendido Mi hija empezó A llamar a la nena De pronto Un frío Invadió la habitación Y la lámpara Del velador Empezó a titilar Ya está acá Dijo mi hija ¿Dónde? Le pregunté Está parada Al costado nuestro Decile que por favor Te diga lo primero Que le dije Cuando la conocí Mi hija Hablaba con la nena Fantasma Pero sin hablar Era con la mente Mi hija Sentía como si Estuviese Escuchando Luego de unos segundos Me dijo Dice que lo primero Que le dijiste Era que tenía Los ojos más lindos De la galaxia Estallé en llanto Esa era la frase Era mi mujer No lo podía creer Le pedí a mi hija Que quería verla Que se dejara ver Mi hija Le transmitió esto Pero no quiso Dijo que yo No estaba preparado Para verla Que primero Tenía que dejarla A solas Con mi hija Y accedí Salí de la habitación Y cerré la puerta Mi hija Me miraba Con cara rara Bajé las escaleras Y me fui A preparar Un café En la mesa De la cocina Había un sobre Con la letra De mi hija Que decía Para papá Abrí el sobre Y estaba el dibujo Que mi hija Había hecho De la nena rubia Miedo Horror Desesperación Y más Cuando vi Que la nena Tenía pelo rubio Ojos rojos Cuernos Y patas de cabra Subí la escalera A la velocidad De la luz Y como si supiera Me arranqué La cruz de San Benito Que tenía colgada Y empecé A reprender En el nombre De Jesús Cuando abrí La puerta Mi hija Estaba levitando Y pude ver Entre flashes La figura Del diablo Y mientras reprendía Lo escuché Gritar y maldecirme Pero no iba No iba a dejar Que se llevara Mi hija Ya había perdido Mucho Y no la iba A perder A ella Vete 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 Satanás Vete 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 Sentí un shock De electricidad Y caí al piso Recuerdo Recuerdo que lo único Que escuchaba Era el sonido De la cajita musical Lo primero Que hice Al pararme Fue cerrarla Y esconderla Debajo De la madera Del piso Tomé A mi hija Upa Esa misma noche Abandonamos La casa De Morón La vendí Por dos monedas Nunca más Viví Un fenómeno Paranormal Pero entendí Varias cosas Uno El diablo Se disfraza De nuestros seres queridos Dos Los amigos invisibles Pueden ser él Tres No todas las cajitas musicales Tienen melodías alegres Algunas encierran En su interior La verdadera Música del diablo Quédate con Héctor Rossi En 101.5 La voz Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Hoy llega él Que es escritor Que es guionista Que además es profe Y tiene muchas historias Hace poquito lo vi en el programa de Fantino Ahora le voy a preguntar Este De qué estuvo hablando Hubo mucha repercusión Siempre lo presento de la misma manera Porque me parece que es Una Verdadera tarjeta de presentación Buenos Aires es leyenda Esa saga de libros Que lo tuvo a él Como uno de sus autores Y pero Que sigue teniendo historias Porque no solamente En trasnoche paranormal Escuchamos leyendas Historias Mitos Testimonios Narraciones Vivencias Vivencias Paranormales Hechos Inexplicables O por lo menos Lo vamos a intentar Explicar En este tiempo Hoy Los misterios De punta Indio Vivís por ahí Todo esto Con Guillermo Barrantes Que ya está en vivo Con nosotros Hola Guille Buenas noches Hola Hola ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno Muy bien Te vimos en el programa de Fantino Hace poquito Bueno Los oyentes De trasnoche paranormal Ahí capturando pantallas Diciendo Ah está Guillermo En lo de Fantino Excelente ¿De qué estuviste hablando? Y mirá Este Hablamos un poco De 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 todo Estas historias Que nos nos apasionan Pero Nos concentramos En 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 las historias De los subtes ¿No? Desde la media estación Entre Pascu y Alberti Hasta alguna que otra historia En otra línea De De los subtes Pero Pero nos concentramos En En el subterráneo Así que bueno Tal vez sea un capítulo De de unos cuantos Pero por lo menos Arrancamos con eso Hoy vas a hablar De los misterios De Punta Indio Un lugar que tiene Todos los condimentos ¿No? No le falta nada De lo Este Sobrenatural No No la verdad que no No Este Es apasionante Por eso ¿No? Porque Una historia Acerca de barcos fantasmas Como hemos tenido Acá Este Esta trasnoche Ya bastaría Una sola historia Este De 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 ovnis ¿No? Sobre el mar También bastaría Una historia Acerca de De las ruinas Encantadas De un hotel También bastaría Pero Pero tener todo eso ¿No? En un solo lugar Es apasionante Es alucinante Para nosotros Por lo menos ¿No? Sí, claro Claro Y Punta Indio Tiene todo ¿No? Tiene ovnis Tiene fantasmas Tiene todo Tiene todo Tiene todo Todo El epicentro Es aparentemente Este lugar Bien ubicado Ahí en la puntita De lo que es La bahía de San Borondón En Punta Indio Y estas ruinas Las ruinas de un hotel El hotel argentino Un argentino hotel Que ya no existe más Por supuesto Ha quedado nada más Que el esqueleto Y que cada vez El mar y el río Se juntan ahí ¿No? Lo van comiendo Lo van comiendo Cada vez queda menos De lo que era el hotel Pero bueno En su tiempo Este fue un complejo Muy muy importante Tenía más de 70 habitaciones Tenía un casino Tenía sala de guillar Tenía playa De 300 metros de ancho Tenía caballos Para hacer cabalgatas O sea Era un hotel En donde la aristocracia Argentina De aquel tiempo Hablamos de los mediados De los años 30 Lo tenía como una cita obligada Iban ahí Este A pasar sus veranos O sus fines de semana Y el hotel Tuvo su éxito Y era muy muy Era el lugar Era el lugar Donde se juntaban Este Los ricos ¿No? Y contaban sus Sus billetes En ese lugar En ese hotel Que hoy en día Es nada más que esto ¿No? Un esqueleto De hierro Retorcido Y alguna parte De hormigón Y bueno Si hablamos De las ruinas De un hotel Hablamos seguramente De fantasmas ¿No? Casi como que van Uno de la mano Del otro Tiene que haber fantasmas Y más Si se asegura De que Debajo De estos cimientos Ya cadavéricos De hotel Se encuentra Todavía hoy Un tesoro Así cuenta La leyenda Un tesoro Aparentemente Que tiene que ver Con la Alemania Nazi ¿Sí? Se dice Que este hotel Fue construido Con Con capitales Alemanes No está confirmado Uno la verdad Que investigó Mucho Y lo que llegó A encontrar Fue que El primer vestigio Alemán Por esa zona Tiene que ver Con Con la localidad Verónica Que fue Colonizada Por gente De esas tierras Alemanes Yugoslavos Checos ¿No? Así que Hay un aire alemán Hablamos de 1917 Más o menos Y después hay Hay un dato Muy interesante Que tiene que ver Con el fin De la De la segunda guerra Y específicamente Con un submarino Que Que cuando se rinde ¿No? La Alemania nazi Queda varado Y Y se termina rindiendo Pocos lo saben esto Se termina rindiendo En El puerto De Mar de Plata O sea Un submarino Nazi Rindiéndose En 1945 En el puerto De Mar de Plata ¿No? Y del que baja Como Como el encargado ¿No? El capitán Del submarino Un muchacho De solo 24 años Un tal Otto Wermuth Que comandaba Del submarino Y al que Nadie le cree Porque Faltaban Algunos botes Salvavidas Y Todos sospechan Que los En realidad Los que comandaban Del submarino Que eran altos cargos Alemanes Habían bajado En algún lugar Quizás En la bahía De San Borombón ¿No? Para no ser apresados En Mar de Plata Tal vez lo hicieron Sabiendo que este hotel Existía Y que estaba Y Guareciéndose un tiempo En ese lugar Hay versiones que hablan Hasta de Adolf Hitler ¿No? En la bahía De San Borombón Y pasando Por el Argentino Hotel ¿Sí? Así que Hay como Un halo mítico Alemán Rondando El hotel Así que Tal vez Según se cuenta Está este tesoro Que tiene que ver Con la Alemania nazi Todavía Escondido Debajo De las ruinas Del hotel Y donde hay Un tesoro Tiene que ver Con un fantasma De algún Alemán ¿No? Justo ahí en roloj Y además Una energía De tragedia De muerte De asesinato ¿No? Todo eso Queda ahí Impregnado Exacto Vos caminás Caminás por este Yo tuve la suerte De ir un par de veces A las ruinas Del argentino hotel Y de noche Y la verdad Que esa atmósfera Aunque ya el techo Casi no exista Porque queda muy poco Una escalera Y lo que Era la parte del casino Se corta con cuchillo La atmósfera Se ven las estrellas Y bueno Y acá es donde Se empiezan A mezclar las historias ¿No? Porque bueno Tenemos este hotel Argentino Compartido en ruinas Con aparentes capitales Alemanes En sus orígenes Con un tesoro Escondido Con fantasmas Custodiándolo Pero tenemos además Muchos testimonios De gente de Punta Indio Que hablan de un barco Fantasma Ajá Un barco que lo ven Muy cerca de las costas ¿No? Que coinciden con la altura Donde están las ruinas del hotel Un barco en llamas ¿Sí? Del que se escucha Del que se escucha No solamente El capítulo de las llamas Sino gritos Gritos desesperantes Dios Y que Y que siempre que Alguien quiso acercarse A este barco Nadando Surfeando Como sea De repente Desaparece La visión dura Unos minutos Y el barco De los sufrientes Le dicen algunos Desaparece ¿Sí? Y por si fuera poco Es un lugar Donde se asegura De noche Y más Si uno está Subido al techo De las ruinas Del hotel argentino Se ven Casi todas las noches Luces En el cielo Haciendo Este Piruetas imposibles Para aeronaves Terrestres Por así decirlo ¿No? Los típicos objetos Voladores No identificados Alquilón me gusta Relacionarlos Directamente Con Con seres Extraterrestres Porque Porque creo que el misterio Es todavía más profundo ¿No? Tiene que ver con eso Esto de De no identificados No sabemos lo que son ¿No? Y sin embargo están Y también Se ubican Y mucho Hay muchos Testimonios Tanto del barco Fantasmas Como de avistamientos De estos objetos Volando por el Cielo de Punta Indio Sobre todo El cielo que Está cercano A estas ruinas Uno pudo investigar Y llegó Llegó hasta Hemos llegado Hasta Hasta la base aérea De Punta Indio La BAPI Y vos sabés que ahí Guardan Un documento Pocos Pocas bases aéreas Tienen documentos Como este Y la de Punta Indio Lo tiene Y es Un registro Este Firmado por Militares De la base De un avistamiento Al que no pudieron Explicar ¿Sí? Un avistamiento Específico De un objeto Volador Que vieron ¿Sí? En los cielos Hace unas décadas Y al que quisieron Se acercaron Y ninguno De los militares Que lo vio Pudo decir De qué se trataba ¿No? Y este documento Lo pudimos ver Está firmado Por los militares De la base aérea Así que es Un registro Digamos De gente Que es bastante Racional Y que vio algo Que no pudo No pudo definir ¿No? Y lo dejaron registrado Claro Así que Fíjate que combo ¿No? Que combo de cosas Y todo en punta indio Un lugar donde Quizá ahora No se están escuchando Desde ahí O alguien está cerca O pasó O pueda agregar historias Porque me imagino Guillermo Que este tipo de relatos Se van nutriendo A medida que pasan los años Con otros testimonios Que encajan como piezas En un rompecabezas ¿No? Exactamente Exactamente El mito Nunca muere Digo yo O sea Todo el tiempo Se está moviendo Porque Porque va Va uniendo estas piezas ¿No? Como decís De este rompecabezas Acá tenemos No un misterio Tenemos muchos misterios Sin respuestas La única respuesta Que Que Yo escuché Que es muy interesante De la que hablan algunos Tiene que ver con Algo parecido a El experimento Filadelfia Lo tenemos todo ¿No? ¿En la carpeta? ¿La agenda? Sí, sí, sí ¿Sí? Al experimento Filadelfia Bueno El famoso barco Este que quería ¿No? Este estadounidense Que quería Gambetear A los radares ¿No? Enemigos Y se pasaron ¿No? Con el Con el experimento Y realmente Desaparece Y aparece En otro tiempo ¿No? Eso cuenta La leyenda Militar de Estados Unidos Bueno Una de las versiones Que trata de unir Todos los misterios De punta india Y es muy interesante Por eso Tiene que ver con eso Con que Estos capitales nazis Estaban destinados A un experimento De esta envergadura ¿No? Y que aparentemente En algún momento Lo hicieron Según esta versión Y que por eso Tenemos a este barco En esta especie De loop eterno En el que aparece Y desaparece Aparece En diferentes tiempos Y la gente De punta india Lo puede ver Y sería este barco nazi Que quisieron Quisieron también Este Concedir Que evadiera Los radares enemigos ¿No? Y no solo eso Sino que Abrieron Con este experimento Un portal Por el que Pasan Todas estas cosas Incluidos Los objetos voladores Identificados Fíjate como todo cierra Por eso que esta versión Me gusta muchísimo Qué bueno O sea que Más allá del experimento Ellos habrían quedado Atrapados O sea Se dejan ver Uno puede observar Pero ellos están atrapados En ese tiempo Lupeado ¿No? En ese cíclico Claro Y de ahí las llamas Y de ahí los gritos Que escuchan Los que dicen Que ven este barco Fantasma Incluso Hay un hangar viejo Dentro de la base naval De Punta Indio Que dicen que es como Una especie de área 51 En Argentina Sí Porque aparentemente guardan Muchos objetos relacionados Con todas estas historias Pero donde se asegura Que este barco También aparece Dentro del hangar Por unos segundos Aparece Y se escuchan Los gritos Y el borboteo Del agua Que después aparece ¿No? Y hay datos Incluso De automovilistas Y gente que está relacionada Al turismo carretera Porque esta base naval También fue usada Como parte de pistas De carreras De turismo Y algunos auxiliares No mecánicos Dicen haber pasado Por este Por este hangar Justo en ese momento Así que fijate Todo lo que tenemos Es alucinante Es alucinante Y como te preguntaba Al principio ¿Cómo hacen Para encontrarte a vos Guillermo Para escribirte Directamente a vos? Bien Genial Bueno Guille Barrantes Arroba Hotmail Por correo electrónico Arroba Guille Barrantes Uno en Instagram Guillermo Barrantes En Facebook Y arroba Guille Barrantes En Twitter Ahí estamos Ahí estamos conectados Este aplauso es para vos Guillermo Te mando un abrazo grande Y nos estamos escuchando pronto Dale Cuando quieran Cuando se animen Dale Un abrazo Acá estoy Chau chau Un abrazo Un abrazo Guillermo Barrantes En vivo con nosotros Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop La radio no se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo Hasta la medianoche Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Y empiezan a pasar cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Hola amigos De Tras Noche Paranormal Soy Gustavo de Viedma Río Negro Hace dos meses Pude enganchar esta radio Y bueno Los escucho todas las noches Tengo historias para contar Pero bueno Hoy solamente quería saludar Porque a partir de mañana 13 de mayo Mi cumple Así que Les mando un gran saludo a todos Y la radio muy buena Hola ¿Qué tal? Buenas noches Te hablamos Y te escuchamos Cada vez que podemos Sebas y yo Vivi Somos camioneros De Olavarría Pero Necesitaríamos un poquito Más de antena Estamos llegando a Montes Y ya no se escuche Por ahí las propagandas Se escuche Y después bueno Queremos escuchar En programa Esto es lluvia Hola Héctor Conta historia Hola Héctor Soy Germán de Rosario El maestro y periodista Que dio clases Por radio y televisión En plena pandemia En Rosario Te felicito por el programa Salí al aire La semana pasada Contando mi historia Muy bueno Y debo decir Que a raíz De la muerte De mi hija Y de la muerte De mi madre Después He tenido cosas Que me han sucedido Vuelvo a reiterar Donde Me han pasado cosas Donde me han dejado Bastante asombrado Esas cuestiones Y se me han resuelto O sea que bueno Te dejo un abrazo Y saludos Muy bueno el programa Que vuelva Carlos Que vuelva Carlos ¿Cuántos maquinándose A la semana Vamos a empezar Cantando esta canción? Y mínimo dos Que vuelva Carlos Me parece bien Explíquenme esto Porque es en la canción Que nos hace feliz Nos hace que tenemos Toda la vida por delante Sí Muchos champán Jodá Champán Jodá Todo Sí Por favor Preséntalo A tu productor Productor estrella Amigo Compañero Padre argentino Sí Nos trae comida rica Sobre todo Los lunes Los lunes Qué rico Hoy lo que vino Mejor compañero 94 95 Mejor compañero Mejor compañero Pero moción Y yo le voy a tirar Otro premio 94 95 96 Pará ¿Por qué otro operador Que acá tiene Mr. Nalga? ¿Vos lo tenés a Mr. Nalga? No, pero él no tiene La mejor firma del secundario Ah, ¿y vos por qué lo tenés? Espectacular A mí me hicieron firmar En la carpeta de perseguimiento Por emanar flatulencias No No, te lo puedo creer No Un libro Me regalaron Cuando terminé el secundario La fotocopia Porque no era el cuaderno original De firmas Enmarcada La voy a traer No lo puedo creer No puedo creer Nos hicieron firmar a dos A mí Y a mi amigo Gaby Que es mi mejor amigo Este A mí me hicieron firmar Por emanar las flatulencias Y a él por festejarlas Y alentarlas A que siga Con el hecho Dos cirujas Escuchá Pero que estabas Muy flojo de Ah, no Y estaba como Había mezclado mucho Mucha comida de fin de semana Claro, poroto Sí, sí, sí De todo No Viste, cuando sos pibe El cuerpo no te pasa factura Sí Comes picante Y ahora estás reventado A ti podrido Quiero decir algo Le dije los otros días Lo quiero decir al aire Porque me olvidé Decir al aire, por favor Que yo le dije a Iván Que cuando su hijito Cumplía a determinada edad Él vuelve a la vida amorosa De pareja De salida De noche Sexo full ¿A qué edad Tiene que cumplir el hijo? Y dos A tres Más tres Porque dos Es muy bebote todavía Estamos en el camino De la verdad, Iván Sí, claro El niño cumplió años La semana pasada Puse, creo que puse Emojis de amor Una cosa así Porque dije Ah, esta pareja se mata Dije, es la que va Claro Yo ya lo pasé Mi hija ya está grande Y ya volvés a todos los días Tres veces por día Ya se vuelve al ritmo ¿Entendés? Tres veces por día Sí, yo paso Sí, sí, sí Tres veces por día Paso la aspiradora No, está hablando De la cama ella La cama No, la cama Cuando me levanto Antes a mí me decían Está hablando De tener sexo ella Antes a mí me decían ¿En casa? Sí Tres veces ¿En casa? Sí Pero si mi mujer Se va dos veces Nada más de casa Es un tarado Que le voy a matar Escúchame Yo antes decían todos Si tenés bebé No podés Podés Porque el bebé No entiende Sí Es polético Pegar a una pediatra Sí, te dice Los bebés Se entienden todo De chiquito Yo no te digo La cara del bebé Aparte el gemido Los olores Es como mi perra Mi perra también entiende Lo que está pasando Pobre Rocky Pero pará Pobre Rocky O sea que no la sacás Se hizo perrita A veces sí A veces bueno Rocky la hizo transexual Ella porque le puso El nombre de nene Es terrible Solo dijo que elija Lo que quiera Conocí una perra lesbiana ¿Ah, sí? Sí, Coca Que yo la paseaba Porque era vecina mía Y Coca era perrita Es perrita Pero levanta la pata Para hacer este Hay mucha perrita lesbiana Coquita, hermosa Perra lesbiana La primera que yo conocí Le da besos a otras perritas Sí, sí, sí Y olfatea a otras perritas Pero lo particular Es que levanta la pata Como un macho Para hacer pis Se hace el nene Sí, sí, sí Y vos la ves Y decís Ahí viene Coco Pero no es Coca Y bueno Esta es Rocky Y es nena Claro Rocky es nena Porque a mí me da No, a mí me da bronca Que por qué Rocky es de hombre Y todo Existió un solo Rocky Era un personaje de ficción Y me gustó nada Rocky, uno, dos, tres, cuatro, cinco Escuchá, le iba a poner Eva Le iba a poner Eva Sí Por Evita Antes de que me la entreguen Por Evita Sí Duarte de Perón Y cuando empecé Evita, Evita, Evita Yo sentía que no se llamaba Evita Y a la semana le cambié el nombre Y le puse Rocky Por una modelo internacional hermosa Que se llama Rocky Barnes Y le puse Rocky Yo no sé si no es de hombres Chicos Eso no son nombres de perros Nombres de perros Por ejemplo Yo el próximo perro que tenga Apolo Que va a ser rescatado No Manaos Por la bebida Para gritarle No, para ir a la plaza Y decirle Cuando nos vamos Vamos, Manaos Era buen cierre Te digo la verdad ¿Nos podemos cerrar ya? Dale, cerré Hoy sí Sí, sí A mí me gusta que se despida Iván Entonces ¿Podemos hacer la J otra vez? Para Iván ¿Cómo que le querés poner? ¿Cuánto falta? No, si tenemos que estirar Estiramos, no hay problema No, porque te quedó muy bueno Iván Te quedó muy bueno Pero vámoslo de vuelta Pero ahora ya pasó Se me va el subte Se me va el subte Qué tarde Ya está Ya está ¿A qué llegaron tarde en su vida? Yo llegué a la primer firma De mi contrato de alquilar Tarde Y por eso me hizo pagar El ABL de todo el año Al amor de tu vida Una cosa así Ah Sí, sí, sí No soy tan poética No sé a qué llegué tarde No, pero puede ser algo Que hayas Por ejemplo Yo la canela la descubrí tarde Ah Ah, no me gusta la canela La descubrí pronto Pero no El sexo anal Paso Excelente Otro remate Sí, pensé que íbamos Ir creyendo en la pregunta Pero bueno No, era la segunda Era Canela 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 Ella en relación Lo descubrió Claro Lo que pasa es que El programa Como es cortito No fue autorreferencial No, no, no Para nada Como el programa es cortito No Es genial Tiene que ir muy rápido Tan brillante Tiene que ir todo muy rápido Finoli, Finoli Ah, la canela dijiste Sí, la canela Si quieren hablar de la cola No, no hay problema Él es tan suave Y ella es tan terrible ¿Ustedes son las damas Y el vagabundo? No Él da muy la vagabunda No, nosotros somos La pareja Perfecta Sí Sí La verdad que sí En producción en todo En la vida En todo ¿Nos peleamos una sola vez? Se llegaron tarde a la vida Ustedes No, pero De producción No, digo En pareja hubieran andado muy bien ¿Nos hubiésemos llevado bien sexualmente? Para mí no Para mí sí Para mí no No, a mí no me gusta el sexual Por eso A Héctor tampoco Ya lo contó No, a Héctor tampoco A nosotros Sí, te gusta Y lo que pasa es que yo a vos Conozco la jodita esa que haces Que hay en el pasillo Entre puerta y puerta De jaspeditos sorpresas No Qué horror Igual no, o sea Somos un equipo que a ninguno ¿Qué va? Porque ese fue Ravaglio, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Cuando entraba Se fuimos unos pedos terribles Que era nada más acá Claro Chicos, eso ¿Vos no crees eso? Obvio Yo soy una princesa ¿Qué? Obvio Yo soy una princesa Yo no me tiro pedos Nunca Las princesas nunca, nunca Ni la cola nunca No Mirá que yo te quiero sacar ¿Por qué vos vuelves? Ya lo vayas Quiero terminar con la frase Que dice Oriana No La cola no Es la nueva frase de Oriana Sabía A ver, decí Decle que con esto nos vamos Chicos Con esto nos vamos Quiero decir Que no es mía Que es de Oriana Junco Que vino a sanar No 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 Gracias por ver el video.